A todos los vecinos y vecinas que resultaron ganadores del sorteo para poder participar y interesarse en la primera media hora del consejo. Y por supuesto a los compañeros de Urbana TV que siempre nos ayudan con la información y la discusión de lo que ocurre en estas sesiones. Como es habitual, como saben, en los tiempos de pandemia tenemos la problemática de la participación reflejida y nos subimos con también la posibilidad de asistir a la sesión de forma online a través del YouTube. Le cedo ahora la palabra a Danilo, que es un bonito día y a ver con sus clases. Hola. Todo el panero de yo. Y por ahí no se escucha. Primero de nada agradecerle a los vecinos que se anotaron para participar de este CGP. Lo vamos a nombrar como para que puedan saber todos quiénes están asistiendo. Ricardo Astorga, de Bajotubista. Muchas gracias por anotarse. Alejandro Alarcón, del sector de comunicaciones. Cintia Araujo, del Cristo Obrero. Esther Cardoso, del Ferroviario. Daniela Zurita, de Güemes. Némesis del Pilar Martínez, de Inmigrantes. Virginia Gaona, del Playón Este. Carolina Colman, de Sanabria, del Playón Oeste. Yudit, de San Martín. Y Luisa Carrizo, de YPF. Con esto completamos la participación de los vecinos que hacen sorteo a la Defensoría, en donde le damos la representación de cada uno de los sectores. En primer lugar, comentarles que la orden del día hoy tiene dos temas, que es la sesión deliberativa de cambio y los mecanismos de participación, que es lo que nos había quedado pendiente, que había propuesto Luciano en su momento para revisar, que esperemos que hacemos una ventana de tiempo para seguir dándole una vuelta a la forma en que participan los vecinos en este contexto de pandemia. Eso como para dejar plasmado bien, hoy vamos a hacer los temas del día. En segundo lugar, y antes de por ahí empezar con la participación, les voy a decir una buena noticia que nosotros creemos que es. Hace unas dos semanas, el cuerpo de amigos voluntarios presentó una pedida de manera formal, no más que hace tiempo que vienen realizando reclamos y pidiéndole al consejero, en su momento se lo habían pedido también, a la consejera de Güemes, a María, contar con un espacio para el funcionamiento. Eso se pudo resolver y creíamos que era importante que todos los pedidos del Cinepeta, en el contato, que el cuerpo de bomberos está funcionando en los condenados casos de calle Perete, frente a Cancha Güemes. Estamos colaborando con hacer un ploteo, con el que es bien identificado y bueno, por fin dejaron de estar en un lugar bastante precario, como era la instalación de una cámara transformadora, que estaba en la instalación nueva de San Martín, y hoy están ocupando un lugar que le hemos bastante superado y que, de verdad, destacamos su opcional, porque hace dos semanas, cuando estábamos, o una semana, hace una semana cuando estábamos en una reunión, los miliares de una consejera, como Chicho, tuvieron un problema y fueron uno de los primeros que tuvieron asistido. Eso no es algo menor y es una votación que hay que destacar porque es totalmente voluntario, no va a decir un tipo de salario, mucho menos, y es gente del barrio que está preocupada y está siempre alerta para asistir a otra vecina del barrio. Por eso me parece una... Aflaración. El comandante de ese bombeo, Eduardo, Horacio. Horacio. ¿Sabés cómo entró a esta reunión? Como vecino de inmigrante, he pedido por mí, porque le tengo que mentir, al equipo de la secretaría para que pueda acceder a pedir. Eso también quiero que quede claro. Simplemente hacer un comentario a ella que, independientemente, igual... Más allá de la utilidad que tiene el bombeo, que es... Independientemente, igual ha utilizado ese mecanismo para que él presente su reclamo, nosotros veníamos charlando a cerrarlo, pero no importa. Te lo tomo sin querer y me quede expresado por vos. Pero viene de antes la charla con ellos. ¿A la casualidad que tenés como inmigrante para que pueda entrar a la calle? Nos pareció una buena noticia para compartirles previo a hacerle la palabra a los 10 vecinos que han sido sorteados para poder participar. En ese sentido, recordarles que la participación que lleva adelante cada uno de los vecinos anotados, para los que no conocen, hace un tiempo que venimos discutiendo sobre cómo saldar los problemas de participación en este contexto de pandemia. Antes nos reuníamos con el cuerpo de CGP en lo de Tapia, en la Escola, una vez que nos reunimos, en el Alpón y en más lugares. Hoy, por esta situación, estamos acá en el Ministerio de Educación, pero que acordamos de alguna manera con todos los miembros del CGP empezar a saldar este problema de la participación con este mecánico. Entonces, que está sujeto a revisar en el caso de la falta. Proponarles entonces que a quienes tengan la palabra tengan el uso del tiempo de la mejor manera posible porque son problemas muy largas y abrir la participación por los sectores que fue nombrante por los miembros del CGP. En primer lugar tenemos a Ricardo Astorlo para el uso de la palabra y como no me conozco no sé si está presente o no. Si está Ricardo sería el primero en tener la palabra para empezar esta sesión. No está Ricardo. Bien. En segundo lugar estaba Alejandra Alarcón de Comunicaciones. El señor de la vecina tampoco conozco no sé si estará. ¿No me suena esta vecina? ¿La vista afuera estaba por entrar o no? No, no está. Bueno. Si llega después se sumará el parado. Cintia Araujo de Cristo Obrero. Ahí está. Bueno. Vecina de vuelta a comentarle el mecanismo en una participación en un primer momento. ¿Se escucha? No. No, menos. El primer bloque está destinado a que cada uno de los vecinos que recién nombró puedan expresarse. Tienen un... Nosotros siempre decimos idealmente como son 10 vecinos o sea 3 minutos o media hora más o menos. Bueno. Habiendo la primera vecina que está presente de los anotados de Cintia le vamos a dar la palabra nosotros en el mecanismo se da ese espacio de media hora y luego se abre formalmente la sesión y se ordena la palabra a los peruanos. Bienvenido y gracias por su participación. Gracias. ¿Me vamos a finalizar? Sí, me vamos a finalizar. Bueno, es la segunda vez que participo de la reunión en Cintia que me anoté voluntaria para venir. Tengo un problema que tengo vecinos de la casa de la Manzana 12 que tienen que ser desalojados de su vivienda por una obra que pasa al lado de sus casas. Esos vecinos se los dejó sin agua desde que la obra empezó y plantearon el problema de su situación se los dejó sin agua sin contar que tienen la luz muy precaria y muy peligrosa o viven en riesgo total todos los días porque es una zona de riesgo donde viven. Se los dejó sin agua esa gente hay muchos chicos viviendo en mucho peligro entonces ese es mi problema. Otra dependía también de la duda ¿por qué la mesa por la organización dejó de ser para el barrio? Me hicieron como muy cerrada primero se la hacía para el barrio porque es la organización del barrio entonces quería saber por qué ahora hay que anotarse para participar respeto que está la pandemia y todo eso pero esto ya dejó de ser así a su tiempo entonces quisiera que me saquen esa duda y otra cosa que estamos hablando de urbanización en el barrio pero hay muchas cosas por hacer en mi sector en mi barrio se incendió una casa hace muy poquito por el tema de la luz el sábado pasado se volvieron a ver los cables es mucho peligro porque los cables están pegados a las casas entonces quería saber cómo se solucionan esas cosas y a quién hay que hacerle el reclamo para poder encontrar una solución sin contar que llevo hace mucho tiempo participando en todo lo que se trata de urbanización por el barrio y un montón de cosas individualmente soy vecina y me digo por mis derechos y no mi casa gracias muchas gracias Cintia yo tomé tres temas por ahí para repasar si te quedó alguno Cintia el tema del asentamiento Cintia el asentamiento de la familia de la 12 la participación en el espacio el incendio de la vecina imagina que te refería a Ramona ¿verdad? a la izquierda de la vecina perfecto está bien lo vamos y después al último contesto Esther Cardoso de Perroviario ¿qué tal? hola ¿qué tal? buenas tardes a todos mi nombre es Esther Cardoso yo soy vecina de la Manzana 5 del sector perroviario mi presencia acá estoy porque el sector perroviario está abandonado por los delgados no existen delegados tenemos muchos problemas de basura tenemos problemas de de tapas de de cloacas si se puede decir así sobre la calle principal que es colectora tenemos una cancha que se está utilizando para jugar para hacer este deporte y está llena de carros basura cartones bolsones con materiales cosas que antes no existían yo vivo exactamente justo donde está la cancha de los tucumanos yo vivo ahí mi manzana lita con la manzana 7 con la manzana 6 y todo y todo lo que es la cinta bueno tenemos muchos problemas ahí con el tema del agua como te decía el tema de de dificilidad hay muchos botes de luz que se están cayendo que están sobre la sobre conector sobre las pimientas que están sobre conector hay muchos cables en los botes que eso se viene pidiendo hace muchos años estamos abandonados por los por los delegados de la manzana 5 por los de las 6 y por los de las 7 que en realidad nunca vienen a hacer o reuniones o a avisar esto yo me me enteré por este por chicos que con los que hablo del podcast entonces me anoté porque y a pedido de los vecinos también porque los vecinos se sienten como muy abandonados no tienen ayuda de los delegados sé que los delegados le dan bolsones de mercadería y productos de higiene por el tema de la pandemia para darle a los vecinos cosa que no le están dando a los vecinos y ese lugar es como muy como que hay mucha gente muy necesitada ahí alrededor y otra cosa bueno de Cielo de la Luz que más bueno en realidad los vecinos de los delegados de la manzana 5 no insisten no dan informes a los vecinos no los tienen informados de las cosas que están pasando no los ayudan si no fuera por dos organizaciones sociales que hay ahí que están haciendo merendero y comida que le dan a la gente los vecinos de ahí realmente estarían súper abandonados aparte de los que ya están abandonados por los mismos delegados ¿no? así que nada esos serían los temas de agua de cloacas tapas lo que es el tema de la cancha que está llena de carros plantones bolsones de materiales y bueno el problema de las luces y los botes viejos que ya están todos podridos por el tema de los años que están ahí así que nada en cualquier momento se van a caer o se corta la luz en el sector ferroviario y o sea y los vecinos no tenían alguien recurrido así que bueno acá yo estoy por pedido de los vecinos para ver si es que me dan una solución o llevan ustedes una solución para allá o a ver cómo se puede trabajar en ese sector especialmente porque como les dije estamos abandonados los vecinos por los delegados que realmente tendrían que estar ahí encima de nosotros gracias a ustedes Daniela Zurita del sector de Güemes no sé si está presente Daniela Zurita ¿no? ¿no está? ¿no está? no, no no, no no Némesis Martínez del Pilar Martínez de Inmigrantes no está adelante no pudo asistir por el trabajo bueno tenemos a Virginia ofrena de la zona buenas tardes acá los vecinos míos los vecinos de barrio todos ahí de donde estoy querían saber la casa el canje para hacer el canje porque a muchos no les alcanzo la vivienda que no son debajo de la autopista pero quieren hacer el canje pero en un en una casa hay muchos dueños por ejemplo allá abajo hay otro dueño en el segundo piso hay otro dueño y quieren saber cómo pueden hacer eso ¿eh? ¿cuál es? ¿cuál es? y el tema de la cloaca es nuevo y se tapan ya las hermanas a tapar ahora manzana en particular la manzana 102 muchas gracias Regina de nada tenemos a Carolina Raquel ¿cuál es manzanabria? de playona oeste no sé si está ¿cuál es manzanabria? de playona oeste ¿no? y la última es Luis Acarrizo de IPF Luis Acarrizo vamos a hacerle una cosa no sé si la vamos los vecinos que vinieron con el compañero con el consejero justamente estamos diciendo eso como hay varios vecinos ausentes quizá usar el tiempo para que los vecinos que vinieron con consejero y demás que no estresarse nosotros tomamos la palabra a Cintia a Esther y a Virginia hay siete vecinos ausentes yo pedí avisé si podía venir otra vecina interesada pero no me dieron esa opción por eso no por eso no está sentado acá porque de hecho los vecinos de inmigrantes que quieren y están interesados de entrar participar a esta reunión estarán ahí afuera otra vecina de Soté Inmigrante la ha decidido Sotéada si Sotéada pero el Sotéado lo hacemos bien en su familia no es vecino que lo podamos interparear porque había otros que también se notaron por eso no se puede por ahí si te parece uno de los temas mecanismo de participación puede revisar retomar y revisar si alguien sabe que nos va a asistir si podemos por ahí poner a otra persona o a alguien que haya participado en el sorteo o si claro nos podemos buscarle la opción para que nos vuelva a pasar esto que si la persona que salió sorteada no puede venir que haya un suplente rápidamente lo contactamos y así así no nos quedamos sin por ahí le podemos tocar en el segundo punto que es mecanismo de participación para terminar de consolidar eso y abrir cual espacio va a ser posible tener en cuenta estos vecinos que no están presentes si les parece están todos de acuerdo de los 10 vecinos que tenemos notados solo pudieron expresarse tres utilizar el espacio de los otros siete si hay siete vecinos que me daría invitados por consejero anotarlo y nos vamos a hablar del mismo orden dame tu nombre si Federico Ramírez ¿de qué sacó Federico? Federico Ramírez ¿me puede traer un vecino que está afuera también para hablar? ya está David no hay una de comunicación le pregunto señora usted va a ir levantando la mano ¿cuál es su nombre? Antonieta Segundo Antonieta de YPF vecina inmigrantes de la Claudia ¿cómo? del sector de inmigrantes de la Claudia ¿paola? hola bueno empezamos por Federico si mi nombre es Federico primera vez que asisto voy tomando si no te escuchamos ah mi nombre es Federico primera vez que asisto a la audión y los puntos que se tendría a tocar más que nada sería el tema de acuerdo con todos los vecinos y ellos si gracias si escuchamos si 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 escuchamos el tema de luz están todos de acuerdo con todos los vecinos es un problema en el barrio yo soy de la Manzana 101 vivo hace más de 12 años ahí les puedo decir que entre vecinos siempre nos damos una mano para nos dar para darnos luz en los 12 años nunca vi nadie del gobierno nadie que pasara que por lo menos vean revise los cables y nada de eso supuestamente hace poco empezó están haciendo un transformador nuevo que ya están a punto de terminar en día casi en turno nunca pasa y siempre hay corte de luz llega la hora pico o sea unas 7 8 de la noche se corta la luz se va la luz con ese tema viene el tema de la inseguridad hay mucha inseguridad no sé somos muchos vecinos se puede decir más que nada por el plazo noeste hay mucha inseguridad a la noche la policía la policía ojo y nada con este tema que no hay luz que viene después de un día a un día a la luz es un desastre después también el tema de la definición del sorteo yo no salí sorteado me trajo el bar también me enteré que si sea por sorteo salió otro vecino que ya salió por segunda vez yo iba a asistir por segunda vez o sea por lo menos porque tenía que haber un suplente suplente de vecinos como yo bueno más que nada es el tema de luz es un desastre para mí mucha mucha inseguridad de lo largo gracias hasta la mañana hola 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 soy de vera la manzana del pego con mi con mi con mi con mi con mi con mi bueno a mí es que cuando sube la mañana de mi el el sube su auto bueno tiene que saber sobre el tema del canje de la vivienda hay que yo quería saber en qué condiciones tiene que quitar la vivienda para hacer canje como la vivienda nueva ¿no? tiene que haber tiene que estar para hacer tanto de la otra vecina o tiene que ser grande la casa para que se le pueda entrar a la persona que la vecina quiere canjear a la casa esta es mi previsita que tiene que saberlo porque hay tengo vecinos que quieren canjear a la casa pero son familias hay familias que ven sin el fin la familia que quiere ir que quieren canjear a la casa gracias gracias estoy viviendo de la vivienda nueva me tocó la vivienda nueva estoy viviendo ahí en el distrito 13 para mi ahí está muy bien accedida porque hay todos los problemas con el mismo gracias 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 y me interesaría para mí es muy importante el tema de la globalización y el tema de la globalización que me interesaría llegar a la que de ahí habíamos empezado nosotros somos delegados y nosotros siempre hemos trabajado para llegar a eso el tema de la urbanización el tema de la luz el tema de agua y si hay la pandemia yo digo por qué no se puede continuar las obras que se estaba haciendo el tema de la luz el tema de agua a mí me interesaría eso que continúe y que se termine la obra que empiece y que termine digamos que no quede a media porque yo veo que los sectores como que paralizan las obras el tema de luz el tema de agua y después están reclamando y yo no estoy de acuerdo con eso si empezamos a reclamar una cosa vamos a seguir a eso a continuación y que se hagan las cosas como corresponden me interesaría porque ahora ponele que va a venir el verano imagínate con toda esta pandemia el tema de agua tenemos muchos problemas a los principios los primeros tiempos y el tema de apertura de calle hoy en día hoy en día vamos avanzando en la obra en la vereda en la calle hacemos semejante casa viven en veredas eso para mí no estoy de acuerdo sinceramente que se abra el recuerdo de calle para que entre la ambulancia los bomberos como corresponde porque a veces vienen los bomberos se quedan en el medio y no pueden avanzar y ahí ya fue se quemó todo todos los temas y empezamos nosotros como delegados hemos pedido un montón de cosas hemos trabajado con el tema de la luz el tema de agua el tema de las obras de las calles y se hizo como corresponde yo por ejemplo no me puedo quejar el tema de las obras si hay calles que si se tienen que terminar o volver a hacer como están rotas todo eso y el tema de tanque eso como sería no sé por fundizar y ahora por fundizar el tema de la urbanización es muy importante muy importante porque hay gente que alquila se van dejan alquilino y cuando el tema de las obras cuando se da la vivienda se le da a las dueñas y no a la gente que están pagando hace años hay mucha gente que está afuera y para mí no es lo correcto y el tema de la limpieza pues yo estoy conforme a todos estos números estoy muy contenta por el tema de reciclaje todo eso el tema de la basura yo sé que habrá un montón de cosas no se puede hacer honestamente pero para mí es muy importante que los vecinos participen y que los vecinos estén al tanto de todo lo que estamos haciendo paso a seguir digamos yo no participé mucho tiempo porque tenía problemas de salud hace como más o menos dos años ya no estoy participando pero también está al tanto de las cosas que están haciendo mi compañera y estoy muy contenta muy orgullosa de mi consejera que están trabajando a full día a día pasan información y la verdad que estoy contenta con ello como trabajan siguen trabajando día a día y yo decía como puede ser que están trabajando a full como que bueno abierta al gana por todos lados y un montón de gente que quedaba en su casa para guardarla digamos de todo esto y yo pienso que tenemos que acostumbrar esto acostumbrar sinceramente y me da mucha pena que la clase tampoco puede porque porque no haya clase para mí es una tristeza inmensa porque yo tengo un hijo de 16 años me dicen no, no puedo resolver esto virtual no puedo primero no tengo computadora no tengo internet hay que pagar una semejante suma para tener internet para tener computadora en los colegios ahora se está haciendo todo viste por online y me da una tristeza inmensa así como mi hijo se ve que hay un montón de chicos que no van a o no están participando en eso y me da mucha tristeza sinceramente que no haya clase para mí es una tristeza enorme porque no es la escritura que una maestra está ahí enfrente enseñando las cosas que para mí eso no importa y bueno seguimos trabajando desde el principio hasta ahora seguimos también compañeras que les doy gracias a todo corazón son son hombres trabajando afu gracias y la claudia y la semana pasada tuvimos una reunión en el portal en la cual consultamos el tema de la cloaca en la cloaca nos dijeron que no se van a hacer obras nuevas que no se van a hacer esos arreglos en los pasillos que no se van a hacer esos arreglos en los pasillos yo recuerdo desde el 2015 16 17 y sigue siendo siempre lo mismo y no tratando de sustitución a los vecinos por semana tenemos que estar allá todo el tiempo para que vengan a la etapa venimos también o sea sabemos que se hizo todo el troncal todos los nuevos que están en la cloaca en la parte de adelante en la avenida tenemos lo que es la la cloaca es así la tapa yo le estaba mirando cuando estaba lezapando abajo de todo el agujerito es esto el agujerito es esto imagínense que se junta el pelo hay gente que... porque no todos lo cuidamos esa es la realidad se tira toallito papel higiene y contrabure que se junta esto para la cantidad de familias que es al menos inmigrantes aguanta porque no se tapa todo el tiempo porque no da resoluciones locales como corresponde ya que estamos en un tema de urbanización a los vecinos otra de las cosas es que esto está un tema cáncer y el inmigrante no se si saben todos que tenemos un proyecto ganado con la ley 6.1.29 tenemos 9.200 metros cuadrados ganado en el sector de Fechaúz el cual nosotros como representantes del sector pedimos que se hagan las viviendas para los vecinos que van a estar afectados tanto como por apertura de calle por estrujamiento y si es posible también por algún inquilino o alguna persona que ingrese algún desgloso familiar ahora pasa en el tema cáncer yo sé que no es obligatorio que uno tiene que decidir si quiere o no es para propietarios dice ¿no? a ver en este sentido si te toca una apertura de calle y tenés propietario también tenés afectados inquilinos ¿qué pasaría con los inquilinos? en ese sentido si alguno de los propietarios decide pasar al otro lado y la gente que queda ni inmigrantes que es afectada ¿qué pasaría con esa gente? otra de las cosas que estamos pidiendo es fecha de obra para el sector de inmigrantes porque inmigrantes como ustedes saben la mayoría de la gente no quiere pasar no quiso desde un principio pasar a los otros barrios sin más al pueblo por eso es que planteamos nuestro proyecto de sector de inmigrantes eso sobre esto por ahora gracias por la palabra Claudia gracias por sus inquilinos Paola tiene la palabra que estaba ayudada recién bueno soy Paola de comunicaciones queremos saber que hoy vinimos con varios inquilinos porque ya estamos tratados de esta situación estamos viviendo en muy malas condiciones las cloacas ya no van para más queremos saber cuándo se van a hacer las obras ahí no se hicieron la calle no se hicieron no se hicieron las cloacas ya esto no da para más es un derecho que estamos peleando no venimos a pedir favores queremos que lo escuchen alguna vez ya vinimos con un montón de reclamos no atienden a los vecinos cuando llamamos queremos saber qué pasa en comunicaciones que no tenemos opción no se toman de comunicaciones nosotros yo nací en el barrio ¿sí? y sigo es lamentable porque estoy quitando mierda en donde estoy viviendo las calles donde vas es tu urbanización quiero saber cuál es la urbanización no se la comunicación está totalmente olvidada esperemos que no hay soluciones las cloacas ya no van para más ya no se como pérselo estamos todos todos comunicaciones es un desastre y no se hicieron mejoramientos no se hizo cloacas la verdad que cada vez vivimos peor entonces queremos saber que nos digan una fecha o no sé qué pasa con comunicaciones queremos saber qué es lo que pasa queremos saber qué es lo que pasa en comunicaciones que no hay nada no se ocupan de ese sector claro gracias y ahora Andrea de Sunko Güemes Andrea ¿cuál es el? Andrea 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 perdón es una referencia que no me tienen todas las buenas las buenas y la verdad no se preocupan a los bomberos y les quiero tener los bechos porque los Greenspan Por favor, los vehículos de la calle que saquen, porque no cuentan ni los bomberos, ni la policía, ni la ambulancia. Por favor, quiero la calle libre para ese encuentro, por favor. Bueno, ahora, en el sentido, antes de iniciar la sesión y ya dar la palabra al consejero, consejera, a las instituciones, simplemente para cerrar el primer bloque dar una devolución a las vecinas que se expresaron y después, si les parece, arrancamos la sesión, para que nos quede, digamos, en el aire lo que las vecinas y vecinos que vinieron a participar, ya sea por el sorteo o acompañando a la consejera. Recién una vecina preguntó por la situación de las familias de la Manzana 12 de la última plaza transmitirle la tranquilidad que se tiene que estamos en abordaje, son cinco familias, que en realidad están en la situación de que son seis familias, en realidad cinco las que viven, son seis familias que están en la situación de reclamo. Estamos trabajando con esas familias que están en una situación de ocupación, un terreno que había sido anteriormente desocupado por otras familias que vivían ahí. Estamos trabajando, mañana vamos a tener un abordaje con dos de las familias. La idea es que, por supuesto, formen parte de lo que es barrio, que puedan acceder a una vivienda dentro del barrio. Se les está tomando la documentación a través de la necesidad del pueblo para poder formalizar su comunicación frente al centro cuando el operativo administrativo esté abierto. Es decir, que tenemos un abordaje, estamos en conocimiento, de hecho hoy estuvimos en el sector y mañana a la mañana también vamos a hacerlo pronto, porque vamos a estar en un abordaje. Estamos conectando en patineras, soluciones transitorias, digamos, para esas familias. Para que no sigan estando ahí, como decía la vecina, la situación, por haber sido un sector que ya estuvo desocupado o parcialmente demolido, bastante crítico. Con respecto a lo que se planteó, la inquietud con respecto a la mesa del CGP, la realidad vecina es que hasta el momento en que no esté, está obligando, por así decir, el aislamiento del trigo, de la cuarentena, nosotros no podemos volver al CGP en lo de TAPIA, como si seamos abiertos para todo el barrio. A eso queremos ir, y hasta el momento en que no se termine la cuarentena vamos a tener que mejorar, sí, este mecanismo. Por eso uno de los temas que usted ve es cómo mejorar la participación, por ahí corregir algunas ideas de lo que venimos implementando, pero la realidad es que, como usted bien dice, el objetivo de todos y todas es volver a hacer las sesiones inquietas, públicas y demás. Esperamos que para eso se termine la cuarentena. Y después, voy a juntar porque hay varios reclamos que mencionaban recién con respecto a servicios públicos, donde se mencionaron el tema de la luz, el tema del agua, algunas otras situaciones cloacas. Acá paso informar y aprovecho que está más bien también presente en parte de la Universidad del Puebla, nosotros ya tenemos convocada para el jueves una instancia de trabajo que se va a ir sosteniendo, en donde van a estar participando las empresas de Nore, de Sur y Aiza, en donde está convocada, y de hecho aprovecho esta oportunidad, jueves, dos de la tarde, en una mesa de trabajo regular, justamente van a estar la referencia de mantenimiento de servicios públicos y la responsable de mantenimiento de servicios, van a estar la parte de obras de la Secretaría y van a estar las empresas prestatarias. Entonces creo que todas las partes van a estar ahí, y ahí vamos a estar tomando todo lo que son reclamos, soluciones parciales, soluciones definitivas y demás. Así que jueves a las dos de la tarde, ya está convocada, digamos, para darle la invitación, esto va a ser en el galpón, y por otra parte también decir por ahí a las vecinas que se sumaron a esta reunión, que la sesión pasada de urbanización hace 15 días, habíamos tomado el compromiso de presentar lo que tenía que ver con obras de infraestructura. Se nos había pedido, entregamos documentación, vino la Dirección de Obras de la Secretaría, lo remitimos al Consejo. Si hay algo de esa información que es insuficiente o que no están los informes administrales, también lo pueden solicitar y se lo podemos entregar, se lo podemos mandar digital o hacer una copia impresa. Pero sí, dejar abierta la instancia, el juego que viene a las dos de la tarde, aprovechar que es una convocatoria en el galpón, que es una convocatoria que iba a hacer parte de la de la Secretaría del Cuervo, que ya había tratados en cada periodo de las posibilidades, con respecto a solicos públicos, quizás más instancias. Bueno, con respecto a la situación de la apertura de calle, que se mencionó, apertura de calle, como seguramente a veces lo sabrá, es un tema que se trabajó en el campo de la ley, nosotros tenemos alrededor de las abierturas de calle programadas para los pueblos barrios, es un tema que va a estar pasando por el CPP, está pasando ahora cada año, como si no, pasó en la escritura y no se resolvió. Es un tema para trabajar en este ámbito, para poder buscarle prioridad y definitivamente estar dentro del esquema de organización, como se dijo recién, generar aperturas que garanticen la accesibilidad de las ambulancias, de los servicios de los pueblos y demás. Hoy así como está el barrio, no es animatorio, no tenemos pasos para 100 metros, no tenemos un tiros de ambulancia en todos los controles, justamente el objetivo es llegar a eso con toda la apertura de calle que está programada, y es un tema que se va a continuar trabajando en este ámbito. Bueno, justamente, que termine y hablamos. Es un tema que viene a ser, ya lo que mencionó Claudia, el tema de las aberturas de calle, todas las familias que están afectadas por un asentamiento, pongamos un punto frito, o un asentamiento abreviado como puede ser una apertura de calle, tiene que tener una solución habitacional, sean inquilinos o propietarios dentro de un hogar, son inquilinos, tienen los propietarios, viviendas nuevas, viviendas transformadas, mejoramiento de vivienda. Bueno, en este caso, una apertura de calle, todas las familias que están afectadas a un proceso de asentamiento, esto no lo digo yo, están por ley, están para trabajar en este ámbito, tienen que tener una vivienda dentro de un hogar, un proceso de asentamiento, abreviado como un proceso de asentamiento, independientemente si es inquilino o propietario, eso desde ya, de hecho varias de las familias de los productos vivos son inquilinas, van, no sé si ellos son periodistas, pero es un policial que están accediendo a la vivienda, o están afectando a un proceso de asentamiento. Y después... Perdón, quiero hacer una pregunta con respecto a lo que yo te había preguntado de la cancha de los productos humanos, con respecto a los carros que hay adentro, a las bolsas con materiales, los cartones, hierro, afuera de la cancha, donde hay una importante calle, donde por ahí se puede pasar para el fondo, puede pasar la ambulancia, los patrulleros, por ahí es transitable esa calle. Esa calle, está, ahora está, lo pusieron ahí como tipo casitas o covachitas, como le quieran llamar, para poner o guardar cosas, como por ejemplo motocarros, y pusieron otras cosas, no sé, ahí hay como dos o tres casitas, que también están acluyendo la calle, que es una de las calles principales también que se ocupa para la entrada y la salida de los vehículos importantes para el barrio. No sé si eso quedó claro, y otra cosa era de... ¿Cómo? ¿Cómo era su nombre, perdón? Esther Cardoso, de Parra Carroviario. Sí, eso sí. Otra cosa era como el tema de la abandona de los delegados de la manzana 5, que también no sé qué... Sí, déjeme, justo estaba contestando por ahí. Ah, bueno, dale. Bueno, dos puntitos. Con respecto a los reclamos que presentan a los vecinos, nosotros empezamos a registrarlos para derivarlos a la parte de la Secretaría que le corresponde, es que la zona exigencia de mantenimiento, espacio público, servicio, a su reclamo ya está registrado. De todas formas, indicamos a que el pueblo vamos a estar trabajando sobre el servicio público, seguramente también mantenimiento del espacio público, en todas las dudas del gastón. ¿Ah? Pero de todas maneras, su reclamo ya está registrado y lo vamos a retirar viviendo financiación a la creencia de mantenimiento. Respecto a la situación de los delegados delegados, nosotros planteamos un problema que no es un grupo de tratada de poder, de paso, a escuchar algo que venimos informando, que es incluir una mesa de trabajo en el ámbito del juzgado para transformar todo lo que fue en el reglamento, poner a pronto la normativa para hacer las nuevas elecciones delegado y delegado. En realidad va a ser informarles de las elecciones delegado y delegado para renovar la estructura, es decir, para que queden las familias, perdón, las delegadas de la elección delegado y delegado y delegado y delegado y delegado y delegado y delegado. Tenemos el compromiso de que el trabajo ya está hecho, en términos administrativos, y que ni quien se levanta de la cuarentena pueda juntar las elecciones para renovar los mandatos, que continúe la gente que siga trabajando, por ahí que nos seleccionamos. Y que venga jugado, que se te hace acá también, que venga jugado así, de una vez por todas, trabajar las elecciones al lado de la pandemia, se vienen haciendo otras cosas. No sería el punto de estar abandonadas por estas personas que necesitan de un representante en el barrio, porque como te dije hace rato, tenemos postes de madera que se han podido, que están llenos de cables y se van a estar en cualquier momento. Estas reclamas las venimos haciendo hace un montón de años. Yo vivo hace más de 20 años en el barrio. Y justamente en esta manzana 5, donde están todos los cables colgados, de los postes cuadridos, esto es el reclamo de la abogación hace un montón de años. Nadie me da pelota. Entonces ahora, si es que ahora, o terminamos, o esperamos que termine la pandemia, y dejamos seguir molestando abandonados a los delegados, a los vecinos, perdón, o no sé, o nos ponemos a hacer algo, porque la verdad que o va a pasar algo ahí, o no sé, o la acción es prevenida. Perdón, simplemente, para dar cuenta, el reclamo ya está tomado, con respecto a la acción de delegados, corresponde informar esto, sabe que el presidente delegado ya no está participando, trabajando en el barrio, por eso, como me dijo ahora sí, que si se levante la cuarentena, vamos a trabajar. En realidad, los delegados nunca estuvieron en la manzana 5. Bueno, ahora van a estar, ahora van a estar con todas las elecciones, se van a renovar, si quieren participar. Está invitado. Está invitado. Está invitado. Está invitado. Porque hay vecinos que realmente estamos interesados en trabajar con los vecinos, mientras que es entonces tratar de ayudarnos entre todos, no personas que se eligieron avanzar y terminaron abandonando a los vecinos que realmente lo necesitan. Estamos de acuerdo con la reunión que me permite avanzar con la receta de su tema. Con respecto a la situación de fecha de obra que se pidió recién, no tenemos obra para nada más que yo ahora sí. En particular, lo que es la vecina, se estará trabajando en Puebla, en el centro de servicio público, pero sí que en este momento no tenemos la fecha de obra, en el inicio. Por ahí, señor. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? No. ¿Qué opinión? Bueno, dije recién porque una vecina preguntó por fecha de obra del centro particular, no tenemos ninguna fecha de obra para darle la información. Así que lo que es Servicio Público se va a estar trabajando en Puebla como empresa, de lo que reemplazó, presentamos esta estructura, vamos a ir a trabajar lo que es conectividad, mantenimiento, servicio, que es parte de las preocupaciones que ustedes tienen. Pero en este momento no tenemos ninguna fecha de obra para darle lo que se pidió. Sí solicitamos la participación para el día jueves y vamos a estar avanzando a través y vamos a estar avanzando a través de la ciudad 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 de la ciudad. Y en este momento, dos vecinos hicieron viviendas nuevas. Y estos dos vecinos que construyeron viviendas nuevas tienen los postes de luz adentro de todo lo que es la vivienda nueva. A mí me gustaría que tomaran cartas en el asunto porque la verdad que corre el riesgo la vida de esta persona. Yo sé que para mí, desde mi punto de vista, es inconsciente edificar y tener dentro de tu casa el postre de luz con toda la conexión eléctrica ahí adentro. Es un riesgo para todas las personas, para la gente que trabaja. Me gustaría que tomaran cartas en el asunto. Nos vamos, después vamos a pedir manzana casi y ya nos pasamos. Bueno, eso es para no esperar. ¿Cómo estamos? Sí, sí. No sé, ¿qué ocurre? Si Dios quiera que no. Si les parece, agradecemos las intervenciones de parte de todas las vecinas y vecinas. Pasamos ahora lo que sería la sesión. Desde que vean ahora toda la participación del consejero, consejera, instituciones. Para repetir simplemente, ahí tenía la palabra María y la persona era ahora. Vamos a retomar. Ahí te doy la palabra. Yo lo entendía, cárcel, sesión deliberativa, que era una propuesta, una revisión de lo que se presentó. Y teníamos que revisar lo que presentó la propuesta del escenario del sistema de participación en el caso. Ahí tenía la palabra María María Adela. No, 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 no. No, 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 no Pero también nosotros como gobernador barrio, tenemos que ser participados por funcionarios nacionales que vienen a nuestro barrio. ¿Perdón, mi portada Marín, por favor? Está hablando la Constitución... ¿No es verdad? No, a ver, separe, lo venga a la cara... Me quería ir hace rato, porque me siento mal, es bien. ¿Hacemos un esfuerzo? No te paramos de esto, ¿no? Me decía que se me cayó por tratarme de la espalda. ¿No va a poder ir? No hay miedo a tu morida todavía. Podemos decir a ti, porque ya todos se han ido a la presión. Pero ahorita, gracias. Decía que nosotros como cuerpo de consejeros del barrio, no somos convocados a, cuando vienen funcionarios nacionales como Trota, Bisotti, Arroyo, cuando nosotros dejamos participar a un montón de gente de otras mesas, organizaciones, etc. Me parece una falta de respeto a eso, porque nosotros dejamos que participen los demás y ellos no nos tienen a nosotros nada como cuenta, digamos, cuando viene alguien. Porque somos el gobierno del barrio. Hasta que haya elecciones, nosotros vamos a seguir estando. Estamos reclamando, por eso pedimos, urgente, que se haga presente a alguien del juzgado, o algún secretario, para seguir trabajando paralelo el tema de las elecciones. Porque nosotros queremos las elecciones. Nosotros hace mucho tiempo que venimos pidiendo algo. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, como lo dijo el señor Camilo, no pudimos avanzar con las elecciones. Queremos nosotros las elecciones, una vez por todas, para que la gente no piense que uno se quiere quedar con un cargo definitivo para siempre, o que es dueño, o que quiera hacer lo que se le canta. No, nosotros laburamos, siempre laburamos, por lo menos yo hablo, por decirles, porque se toma, porque se toma dueño. Pero a veces molesta, escuchar siempre que ya no sea más delegado, que ya no tiene la verdad, que no, ni molesta, ¿me entendés? Porque hay un montón de cosas que están pasando acá en el barrio, ¿no? Por el tema de la naturaleza, que pasamos de un día sin luz, ayer, antes de ayer, ¿me entendés? Vino el denor, no es que no vino el denor, la cuadrilla estaba, no es que no podía laburar, sino es que es riego eléctrico. No podemos exigir a la cuadrilla que se suma un posto de lluvia, aplicando su vida por la lluvia, ¿me explico? Está un poco de bronca eso, que la gente piense que uno no le pide la guardia, que no se preocupa, y está metida en la casa y no se alienta. Ni siquiera veía alcanzarle con el frío que da, con la lluvia, lo pasamos todo este día horriblemente, y todo este día terrible. Por eso nosotros pedimos que se equipan nuestros transformadores, que tenemos nuestro sector. Más allá de la nota que tenemos montado nosotros, Danilo, Airelor, Airesur, AISA, que por suerte ahora en la defensoría el pueblo vamos a buscar una reunión extraordinaria para que estemos todos ahí, para que podamos trabajar con la empresa, paralelo, para saber el proyecto de infraestructura que se viene en el barrio, porque si vamos a pagar la luz, el agua y la cloaca, necesitamos tener un servicio actual para poder pagar, no para decir urbanizar, porque eso es urbanizar, tener todo en condiciones para poder pagar. Ahora, no podemos estar todo el tiempo de pelea, no podemos estar todo el tiempo de pelea, de que uno no quiera hacer las cosas. También te mandamos una nota para que venga la ministra, o por lo menos nos reciba, como volvió a hablarle a la ministra a nosotros, que se nos da puña. Por el tema de educación, nosotros queremos que la educación esté primero que todo, porque estamos pasando también los chicos, como decía mi compañera, está pasando el tema de que no hay internet, o se corta la luz, tampoco pueden trabajar, hay chicos que no tienen computadora, no tienen bloqueada, hay un chip, estamos vuelto por todos lados, el que yo les pasaba en la anterior reunión también se estuvo hablando, de ese famoso chip, que todavía no llega, no sé por dónde anda el chip, 6500 chips para los chicos, ¿dónde están? Tiene que venir la gente de la acción también acá, a trabajar en conjunto, como estábamos, veníamos haciendo los cámaros, pero hasta ahora no vemos la parte de ellos, creemos que se juntan en la iglesia con el padre y acá no vienen, necesitamos que vengas para poder seguir trabajando, así que eso les pido encarecidamente, por favor, porque no podemos pasar estos dos días que hemos pasado, una cosa que no tengamos la luz, pero llovía, sea frío, muchísimo frío, los compañeros que estuvieron ahí, como dos días, esperando, sin luz, se les echó a perder toda la mercadería, porque se les echó a perder la carne, la leche, porque la gente no quiere salir a comprar todo el tiempo, porque tiene miedo, ¿me entendés? Entonces se abastece para no salir, y se les echa a perder toda esa cosa, está mal, ¿me entendés? Así que por favor, les pido encarecidamente ese tema, y la reunión con Soledad Fuña, un cliente para tratar el tema de educación, otra cosa que no quiero que se me pase, es el tema del caje, ¿cuándo vamos a empezar? Porque le digo la verdad, yo sé que hay gente que está teniendo un montón de problemas en el barrio, pero también hay gente que quiere saber, ¿cómo va a ser el tema del caje? Las aperturas de calle, me decía la compañera, hay 53 aperturas de calle que no las sabemos, no podemos avanzar, no podemos avanzar en el caje, que es importante, la gente necesita saber, hay gente que le interesa la vivienda, hay gente que quiere ir a la vivienda y te pregunta, ¿cuándo se va a empezar a empadronar la gente? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿O todos vamos a venir, proponemos acá, impuestos, malificación, no sé, proponemos en el conjunto? por favor les pido chicos, no sé si se les pasó algo, bueno, nada, vamos a repetir las elecciones, tenemos las elecciones lo antes posible, para que ningún vecino piense que nosotros nos queremos quedar el paro, cada uno sabe quién trabaja en su canzana, quién recibe a su vecino siempre, quién le pasa información a su vecino, si nosotros nos venimos a laburar hace 2 o 3 meses, nosotros venimos a laburar hace 20 años, yo soy consejera de mi sector hace más de 16 años, y tengo la confianza de mis compañeros por algo debe ser, así que, le pido por favor, que empezamos a laburar en serio, y que la gente de la nación se haga presente, hace un mes vino un señor de la, de la AVE, no puedo acordar el nombre, a días, a días, sí, en la cual, dijo que iba a venir, que iba a tratar de ver, el estado de la situación de los terrenos, del barrio, de los vecinos y vecinas, no me pareció mal señor, la verdad que me interesaría también que se le recuerde, que vino acá, que prometió averiguar cómo estaban los terrenos, no vino más, la verdad que, necesito también eso saber, porque hubo mucho mal entendido de los vecinos, de la cual, nosotros le apagamos al señor, y le preguntamos, aquella vez, que está en Youtube, está en, que nos van a TV, por el señor Mesías, que siempre está ahí, hablando de lo malo, pero no de lo bueno también que se hace, así que, nada, espero que lleguemos a un acuerdo, y que todos, en el barrio, lleguemos a una solución, para trabajar lo mejor que se pueda, y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, porque todos necesitamos, el agua, la coaja, la luz, las elecciones, todo, con poder estuvo, y que le ayudemos a, a esas empresas, menor, que están, ahí con internet, con wifi, esa gente que, no sabemos, tampoco se están, en el programa de infraestructura, porque también son del barrio, y son cooperativas, que están trabajando, haciendo el internet, haciendo, el cable del barrio, que tiene Perú, Argentina, Bolivia, que es interesante, no es un cable de visión, un guau, pero, quienes de todas las provincias, pueden estar viendo la gente, en ese país, ¿sí? Así que, nada, espero que, nos pongamos de acuerdo, y esta unión es para eso, para que todos laburemos, en conjunto, y tenemos el mismo carro, porque, dividido, nos van a comer todo, y acá tenemos que estar, para los vecinos, para tratar de, mejorar la calidad de vida de los vecinos, así que, y no queremos, venir a pelear, porque yo a pelear, no viene, así que. Adelante, y una palabra. Bueno, para no repetir, tanto lo que dice, ya dice mi compañera, con mi compañero delegado, yo como presidenta, del centro de gestión participativa, del artículo 7, del artículo 7, como dice la ley 6129, aquí presente, voy a hablar, de los vecinos, que no pudieron entrar, a esta reunión, de lo cual, aquí, al señor secretario, Diego Fernández, le quiero entregar, una nota, de lo cual, lo mandé por mail, porque fui a la secretaría, lo mandé a mi compañera, en la secretaría, dijo que no estaba, recibiendo, notas, por lo tanto, te quiero entregar, esta nota, pidiendo, la presencia, de EDENOR, EDESUR, para que podamos, trabajar, este tema luz, porque acá veo, todos los compañeros, todos los compañeros, nos pusimos, el tema luz, ¿por qué? porque ya son dos, dos explosiones, grandes, que pasó, acá, en la 31, que fue hace poquito, en la, en el Cristo Obrero, justo en esta, AQP, y gracias a Dios, hasta ahora, no tenemos todavía, desgracia, con, con manos, entonces, entonces, por eso, la intervención, para recordarte, lo que le dijo, el doctor recién, fue, a las 2 de la tarde, en Alcón, con la, de la Secretaría del Público, que se contaba, en la reunión, el doctor Obrero Asistente, de EDENOR, de Sur, y Aysa, por eso, la intervención, y el pedido, a reforzar, la intervención, en todo. Ok, otro tema también, nosotros, en la mesa de urbanización, en la mesa técnica, habíamos trabajado, que iba a hacer todo, por, por, bajo tierra, y ahora, quiero saber, y le quiero preguntar, a todos aquí presentes, si lo vamos a trabajar, de vuelta, con el poste, sabiendo que el poste, ya, hay problema, con todo, porque se pudre, se echa a perder, y si lo vamos a trabajar, de vuelta, con el poste, eso quiero saber, y le quiero preguntar, a todos los presentes acá, si vamos a trabajar, con los postes, de Defensoría del Pueblo, si lo vamos a trabajar, con el poste, a todos los mecanismos, a, a, a mi asesor, Facundo de Felip, de Felip, que todo, a todos los compañeros, si vamos a permitir, vamos a dejar, que se trabaje, con los postes, ¿por qué? porque en la, en la ley, de 61, 29, había dicho, que iba a ser todo, por aero, y que tiene que ser, la misma calidad, de la ciudad, de Buenos Aires, ya que nosotros, somos parte, de la ciudad, entonces, eso es, quiero que quede claro, y acá que quede, porque después, no quiero que me busquen, la presidenta, como habíamos hablado, con el señor Diego Fernández, que somos responsables, pero yo no me hago cargo, de la, antiproyecto, porque yo hace seis meses, que estoy, y, por lo tanto, no me hago cargo, de lo que puede pasar, si lo puedo hacer, reclamar, y que quede acá, que quede acá, plasmado, que el día que pase, alguna desgracia, que no me vengan, a buscar a mi casa, porque yo, estoy haciendo, todos los reclamos, con la notita, eso quiero, que me aclare, a todos los compañeros, y lo vuelvo a repetir, que, hay mucha escasez, de participación, de los vecinos, por eso, me pongo acá, en este lugar, para hablar, con los vecinos, que no pudieron entrar, y tema, Entonces, tenemos que volver, a la instalcultura, cuando digo, la instalcultura, estoy, yo tengo entendido, que estoy diciendo, la luz, cloaca, agua, inclusive el teléfono, y, la, 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 el cable, la visión del barrio, tiene que estar, a la disposición, de los, de las viviendas nuevas, porque, nosotros, no tenemos posibilidad, de ir a solicitar, este, otro servicio, no tenemos posibilidad, en por qué, no nos dan permiso, a la vivienda nueva, para que pueda estar, el cable, la visión del barrio, el hecho, que hay, muchos, muchos, muchos vecinos, que están trabajando, a través, de la, del cable, que le dan, trabajo, la noticia, eso se cierra, no le dan permiso, para ir, a poner la instalación, de servicio, a la vivienda nueva, va a quedar, muchos vecinos, también, sin trabajo, tema, tema, desalojo, desde, debajo, autopista, autopista, yo no entiendo, el por qué, hay todavía vecinos, que están viviendo, todavía, de bajo autopista, yo estuve, hasta las 2, 3 de la mañana, junto con el recibo, que está, estos días, estaba viviendo, en la calle, hoy, ya me dijeron, que ya se solucionó, gracias, y, también, siendo que, siendo que, bajo autopista, todavía, no se resuelve, la totalidad, de los vecinos, de la vivienda, ya se está dando, una impuesta, para hacer, el que se va a hacer, en ese lugar, y la, 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 autopista, que se tenía que hacer, y la, el parque verde, que se tenía que hacer, y estamos, estamos pensando, por, sacar fotitos, fotitos, ya otra vez, con fotitos, en cuenta, en cuenta, para, para hacer la, que se va a hacer, en ese lugar, porque no nos ocupamos, de solucionar, casa por casa, a los vecinos, que están todavía ahí, porque hay, hay un montón de problemas, todavía, en ese lugar, yo lo vivo, por eso, lo estoy diciendo acá, yo estuve con los vecinos, yo estuve con los vecinos, entonces, por eso, quieres saber, cuando se va a solucionar, primero esto, y después, vamos a hacer la encuesta, que es un, porque yo también, me sube la, otra cosa, proyecto inmigrante, Acompaño totalmente y a los vecinos que están ahí pidiendo obras, 20 horas. El barrio Milante tiene el proyecto, para los que no saben, el barrio Milante tiene su propio proyecto. Es el trabajo durante dos años para presentar a la Secretaría. Y eso hasta ahora no tenemos todavía respuesta. Por eso la gente del vecino de acá, de Milante, junto con el sector comunicación, volvemos a lo mismo. Y vamos a seguir, vamos a seguir, hasta que nos dé la respuesta de Tomás Camarín. El proyecto de Milante tiene nombre y apellido, que es Abel Capito y el arquitecto Pablo Cañaveral. Para que lo sepan, porque la vez pasada en la reunión dijiste que ese era un proyecto de ustedes. No señor, esto fue trabajado en el sector inmigrante, junto con los vecinos, junto con nuestros asesores. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos saberlo. Pero vuelvo a repetir, y he querido tantas veces, y ahora en nombre de mi vecino, me vuelvo a preguntar. ¿Cuándo se va a hacer? 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 ¿Cuándo no tiene que ser en los terrenos que corresponden por ley? Entonces, quiero, necesitamos, fecha de obra de inmigrante. ¿Por qué no se está trabajando en inmigrante? Nada más, muchas gracias a todos. Y quiero que hagamos, y vamos a hacer un propósito. Quiero saber, compañeros, quiero saber si no lo sabemos a la parte de los propósitos, o vamos a pedir que nos hagan como corresponde, como dice la ley de la urbanización. Eso que nos hagan. Gracias. Buenas tardes a todos. Más que nada, el diciembre de celebrar, que se le haya dado su lugar a... Como decía, de celebrar que se le haya dado su lugar un espacio a los bomberos voluntarios, estaría bueno también que cada sector pueda tener un teléfono de los bomberos para poder nosotros comunicarnos en cualquier caso de emergencia, ¿no? Después también es apoyar lo que dice la compañera María en cuanto a lo que es las elecciones. Lo que es importante es llevarla a cabo, para que nada, para ratificarlo, ver qué es lo que pasa con los delegados que trabajan, o los delegados que no trabajan, ¿no? También es hacer hincapié lo que es esta comisión tripartita que está contemplada en el artículo 12 de la ley para que haya una comisión entre el Gobierno Nacional, la ciudad y los consejeros del barrio. También poder pedirle a través de ustedes, para que la gente de la nave, que estuvo la vez pasada, que salga presente nuevamente para darnos la información de cómo está siendo este decreto, porque como se había dicho en el barrio, había una posibilidad de que se alude el decreto y que se han entregado de forma gratuita los vecinos. Eso es lo que se tuvo que decir. Después en cuanto a lo que es el tema del canje, nosotros el día de la nércoles tuvimos la reunión en el sector con Padrito, que es, que Padrito que fue, nos asesoró, en el cual se dio los distintos temas, si bien, bueno, digamos, muchos problemas creo que no tenemos, lo que sigue, a hacer hincapié lo que dijo la compañía, es en cuanto a la estructura de la vivienda teorgiana. Acá lo dice, que no se encuentre involucrada en un proceso de relocalización o poseer riesgos estructurales. Entonces creo que ahí tendríamos que trabajarlo, porque si un vecino quiere hacer cambio de su casa, ustedes ya tienen que ir a condicionar nuevamente, a nueva, entonces creo que no habría tanto problema en lo que es la estructura, ¿no? Digo. Nada, y eso, ese punto, porque nada, para tratarlo. Por ahí se me ha olvidado. Nada, y nada, ese punto que más no está, no hay cosa, no hay cosa. Yo le agrego al compañero que dijo de bombero, que tenemos que saber a dónde está el rumbo del trabajo para el bombero, porque a mí me dijo, la vez pasada, cuando dice el señor, no contábamos el rumbo para derrachar ahí en agua, no vamos a usar como yo, ¿no ha gustado? Porque llegó tanto a un caro que ninguno aparece ahí. Gracias, doctor. La única cosa, en cuanto a las reuniones que estamos haciendo, queremos cumplirlas haciendo, ya queremos cumplir personalmente a Facundo, de Rolito, no sé si usted, me fue disponible para el día martes, hacer una reunión en el sector con los delegados y los vecinos del sector queremos hacer reuniones por sector y también y también después el día jueves le estamos pidiendo una reunión al gobierno para que también pasen al sector y podamos trabajar los objetivos y también y 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 Gracias. 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 Ahora, ahora me refiero a la cuestión puntual de la orden del día. Me parece que es importante saber si la reunión esta de la Defensoría se desprende de de aquella reunión que se hacía en la Defensoría con las empresas para todos los barrios y que ahora hay una específica para el barrio, digamos, eso sería este jueves. Me parece ahí importante terminar de remarcar y consultarlo con las empresas proveedoras de los servicios públicos, si es posible o no, si es legal o no, si hay ley vigente o no, para hacer un tendido eléctrico por cable, por poste o no, más allá de que después también debería aclararse, en todo caso, qué situación sucedió con respecto a los proyectos originales. Digo, en el medio, por diversos motivos, la organización va mutando. En un principio íbamos a tener una autopista que se suspendió, iba a haber un parque lineal que hoy no se está pensando construir. Tuvimos una reunión el otro día con parte del equipo de la Secretaría de las Instituciones por el Bajo Autopista. Ahí reitero el pedido porque habían quedado en mandarnos información de la cantidad de metros disponibles para hacer el proceso participativo que se iba a diseñar, etcétera, que no nos llegó a esa información. Pero me parece que esta situación habría que aclararla porque hay información de cuando discutíamos como en la ley de algunos power companies que se presentaba, donde se decía que todos los servicios iban a ir bajo tierra. Entonces, eso hay que despejarlo. Me parece que la reunión de este jueves es importante porque ahí también con las empresas se termina de definir si es legal y que no es legal, aparte de la modificación del proyecto. Yo después tengo, de la propuesta que presentaron a ustedes, varias observaciones. digamos. Yo no sé cómo mejorar la metodología. No sé si, digamos, yo puedo mencionarlas ahora punto por punto, artículo por artículo, o en algún momento vemos la posibilidad de crear alguna comisión que se meta más en la reacción y traiga un consolidado. Porque si no, es natural que en los procesos, en la reunión de CGP se surjan muchísimos temas y va a ser muy difícil avanzar. Pero avanzo con algunos. A mí no me termina de quedar claro, por ejemplo, una cuestión que es central. Por ahí es un problema de comprensión mía y es un estupidero que estoy planteando. Pero si un vecino que viva en una parte del barrio consolidado quiere canjear con otro vecino que vive en el barrio consolidado. Porque lo que estamos planteando es vivienda nueva, barrio consolidado. Digamos, el canje ahí, digamos. Digo canje porque puede ser una venta, digamos, informal, pero de por sí ya la Secretaría tiene hecho un relevamiento, tiene hecho un censo, sabe qué familia tiene determinada vivienda en determinada manzana y el día de mañana cuando avance el proceso de urbanización, si no está esa familia, va a haber que ajustar las cosas, digamos. Entonces, porque esta cosa es el doble registro de solamente vivienda nueva con macizo y no entre todos. Que en realidad lo que haría es hacer un solo registro, no dos registros. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Digamos, no un registro de quién oferta, porque en realidad el que oferta es también porque se quiere mudar, digamos. Entonces, nada, me queda esa duda, digamos. Después, tengo algunas menores, pero quiero ir a un par que me parecen... Dice, la diferencia del valor de la vivienda, el canje de la vivienda no implica transacción monetaria, ¿sí? Ahí va a ser difícil eso de regularlo, digamos, ¿no? Porque por ahí es una vivienda que las familias consideren que vale más que otra. Yo lo que también dejaría bien en claro en todo caso, en ese artículo, que si hubiera transacción monetaria, no es responsabilidad de la Secretaría ni del Estado, porque después, viste, puede venir algún quilombo en ese sentido, digamos. Si hay una diferencia y las familias se acuerdan abonarla, digamos, no sé, está en todo su derecho, digamos. Pero me parece que habría que dejar claro eso. Bueno, con la exigencia de los documentos de nación de identidad de todo grupo familiar, que es algo que ya se había mencionado antes, me parece que a los menores de edad, como no firman tampoco el documento público, no habría que exigirle. Después, hay alguna costa, digamos. Con el costo, se aplicará lo dispuesto en los términos de la ley 601.29, en caso de transacción. Lo habíamos mencionado ya otra vez. Es dejar bien claro el costo y el financiamiento, digamos. Volver a meter en el borrador lo que marcaba la 61.29, ¿no? Colaborar en los procesos de mudanza. Bueno, nada, ¿qué es la colaboración? Definir un poco mejor la colaboración, porque la colaboración puede ser muchas cosas y se colabora solamente con las dos familias que se mudan, con una de ellas. Digo, hablar un poco más de eso. El artículo 13, inciso ya, dice, dar respuesta a la propuesta de canje, ¿no? Como uno de los requerimientos. Yo estipularía un tiempo ahí también, en la respuesta. No sé cuál es lo mejor, pero debería haber un tiempo, porque si no se puede generar un lapso muy grande. ¿Hay algo que te parezca coherente o…? No, no, no lo tengo pensado, digo. Lo tengo como dura, lo planteo, pero… Bueno, después dice, la autoridad de aplicación podrá requerir mayor documentación en los casos que correspondan. ¿Cuáles son los casos que corresponden? Digamos, parece que habría que dejar un poco más claro también, para no dejarlo tan discrecional. Después, con respecto también al canje de vivienda. Nosotros tenemos hoy personas en el barrio que tienen más de una vivienda. Estamos hablando de canje contra canje de viviendas habitadas o alguien que tiene un departamento puede canjear por un departamento nuevo para poner en alquiler la vivienda nueva de los departamentos nuevos. Entonces, yo soy del criterio de canje de vivienda por vivienda de grupo familiar viviendo en el lugar, digamos. Porque si no, eso no se desprende muy claramente de la norma. Esos son algunos de los puntos. Después… Gracias. El tindre El director de Это No… El sanitario El expediente Bueno, la mayoría de los puntos ya creo que los planteó... La mayoría de los puntos creo que ya los planteó Facundo con el tema del documento del CAMPE. Igualmente, creo que esto lo habíamos planteado en la reunión anterior de urbanización. Yo pensé que ya se iba a venir con un documento con modificaciones sobre lo que ya se había planteado porque son los mismos planteos a los que volvemos. Volvemos a tener la misma reunión sobre el mismo tema y los mismos planteos. Nada, eso. Y después me parece importante empezar a ver que acá hay un problema de infraestructura que no corresponde tratarlo como se trató el otro día, de manera informativa sobre las obras que ustedes ya realizaron. Porque obviamente acá los vecinos están planteando que hay muchos problemas con el tema de las obras. Sobre todo eléctricas. Creo que hay un tema bastante grave con el tema del tendido eléctrico. Sabemos, por lo que dijo Diego Fernández en la reunión pasada, de que se va a utilizar el préstamo del Banco Mundial para solventar los gastos con las empresas prestatarias para las obras que se van a realizar. porque obviamente ellos quieren que avalar las obras antes de que se empiece a cobrar o querer ver de qué manera se van a cobrar los servicios. Obviamente creo que las obras están bastante mal hechas en el sentido de que también se ha presentado la reunión pasada de infraestructura de que se iban a utilizar cables que estuvieran en buen estado y que se iban a volver a utilizar los mismos postes que ya estaban supuestamente provisoriamente hasta que se haga la obra final. Creo que para mí es una pérdida de dinero y de tiempo cuando se puede avanzar sobre la obra nueva, con un poste nuevo, con un tendido eléctrico nuevo y no utilizar lo que ya tenemos porque sabemos las consecuencias que estamos padeciendo ahora. Esta semana en la manzana 14 y la manzana 15 hubo corte de luz, tuvieron tres días sin luz en el peor mes donde hizo más frío, donde llovió, donde los vecinos no tuvieron posibilidad ni siquiera de conectarse para hacer ningún reclamo. La verdad que preocupa. Hemos tenido esta misma semana, el día lunes, la explosión en la Cámara de Cristo Obrero que es una obra nueva donde supuestamente esa obra iba a abastecer manzanas que estaba calculada la capacidad para que abastezca esas manzanas. No sé qué pasó, hicieron malos cálculos. Algo raro hay ahí con el tema de las cámaras. ¿Por qué? Porque primeramente el padre ya comentó de que no es la primera vez que esa cámara explota. Ya anteriormente había tenido el mismo problema, solo que no llegó a explotar porque llegaron a atenderla a tiempo. En enero, recordemos, también explotó una cámara en el sector del Playón donde lamentablemente se incendió una vivienda y hubo consecuencias más serias. Yo creo que el tema de las cámaras es algo que tienen que empezar a explicar sobre todo del tema de cómo es lo que abastece. Y creo que me parece a mí, hay un tema de calidad de los transformadores que están colocando. Yo creo que no es lo mismo un transformador de calidad que un transformador chino o de menor presupuesto para ahorrarse dinero en el tema de las obras, que es lo que momentáneamente vemos y vemos casi siempre que hacen ustedes acá en el barrio. Las obras de infraestructura son un desastre. Las cloacas están todas tapadas y son obras nuevas. Como lo remarcan los vecinos, porque acá todos vivimos en el barrio y sabemos cómo son las obras, las obras son un desastre. Y si son obras nuevas, yo no entiendo qué clase de obra realizaron con la infraestructura de cloacas. Cuando se viven tapando y tenemos que estar llamando siempre que vengan a tapar las cloacas. Si es obra nueva, no correspondería que estemos llamando todas las semanas a los camiones que vengan a tapar. Después creo que antes de empezar a ver de qué manera se van a querer tratar de cobrar los servicios, sabemos que por ley no se puede cobrar ningún servicio hasta que toda la obra esté hecha y esté avalada por las empresas prestatarias. Las empresas tienen que dar el aval de que la obra está bien hecha para que puedan siquiera pensar de qué manera cobrar los servicios. Obviamente también los vecinos están preocupados porque han pasado a querer poner las cajas medidoras en las viviendas cuando primeramente los vecinos tienen problemas de base con el tema de la infraestructura del tendido eléctrico. Y no entienden muchas veces por qué quieren venir a poner las cajas medidoras antes de venir a arreglarle el problema de la solución de la luz de los postes que padecen en las manzanas. Me parece que acá hay cuestiones básicas a tratar. Yo entiendo que el tema canje es algo que se pidió y se pidió bastante para el sector bajo autopista y creo que es muy necesario tratar. Lo hemos venido pidiendo de hace bastante. Pero creo que el tema de infraestructura no es un tema menor para tratarse en una sola reunión y informativamente sin que los vecinos puedan dejar todos los reclamos y sin dejar participar a los vecinos en el tema de las obras, de cómo se van a hacer esas obras. ¿Qué presupuesto van a invertir? ¿Qué tiempo van a llevar? Ya sabemos que Diego Fernández dijo 20 meses. ¿20 meses? Vamos a ver si dura 20 meses. Si vamos al paso que estamos, volvemos para atrás con cada obra que se hace. Pero bueno, nada. Después con el tema del canje, los mismos planteos que dijo Capundo son los que yo iba a plantear, así que me parecen válidos. Creo que hay que rematar bastante en los artículos del plan canje y especificarlos para que los vecinos sepan lo que dice el artículo tal, del título tal. Obviamente el último artículo, que es el 16, tiene que estar más explayado, que es la forma de cómo se va a pagar todo eso, de qué manera se va a hacer. Son cosas que tienen que estar bien explicadas para que después no haya discusiones ni problemas entre los vecinos mismos y menos tampoco con ustedes. Así que nada, eso. No necesito nada. La palabra tiene el voto. El voto es por la mesa. Sí. Bueno, hola a todos y todas. Primero me voy a estrellar con dos o tres puntas, aparte de lo que concuerdo con lo que venía diciendo Facundo. Primero, si bien nombraron el tema de apertura de calle, creemos que es necesario, antes de terminar con todo el tema del plan canje, saber qué calle van a estar, y que lo sepamos todos y todas, que van a ser más afectadas por la apertura de calle. ¿Por qué? Porque para saber qué vecinos y vecinas se puede postular para lo que es el empadronamiento de las viviendas. Perdón. ¿Hablas de...? Sí, en el artículo 6 hablas que vos, los postulantes de las viviendas van a ser los que no sufran relocalizaciones, para que los vecinos y vecinas que no sufran relocalizaciones tengan que saber qué apertura de calle va a haber en el plan integral, en el plan de obras de todo el barrio. También entender que también hay que ver, como dijo Tommy, esto del esponjamiento, porque tenemos que ver el tema de los pulmones y las manzanas también. Mismo cuando uno firmaba los contratos, esto por el tema del mejoramiento de fachada, hablaba que uno podía llegar a ceder su espacio, o sería su espacio en futuro para el mejoramiento y para el pulmón de la manzana, para que mejor vivan los vecinos y vecinas. Bueno, eso dónde se va a hacer, cómo se va a hacer y es necesario también tenerlo claro. Después, también creo que es necesario el tema de ver cómo es el artículo 10 que habla del certificado de convivencia y de asistencia de divorcio. Es un problema que viene hablando, que viene habiendo muchos vecinos y vecinas que se están relocalizando en baja autopista. O sea, ver qué facilidades se van a dar para estos certificados, porque el censo se hizo entre el 2016 para Baja Autopista y el 2017 para el resto del barrio y entendemos que hay muchas familias que se han separado, parejas que se han separado y cómo se puede llevar esto a cabo para garantizar la vivienda a las familias y solucionar esto, que es un gran problema. Después, como último, quería decir que en el artículo 13 habla que la responsabilidad de las familias que van a presentar las viviendas como canje tiene que estar libre de ocupantes para poder garantizar. Bueno, si está libre de ocupantes hay algo que se está invisibilizando, que es el tema de las familias que tienen inquilinos o inquilinas en su casa. ¿Qué va a pasar con esas familias que están alquilando? Hay algo que no se queda claro, más entendido en el contexto de pandemia, que también volvemos a lo mismo y que creo que es algo que se tiene que empezar a visibilizar en la agenda, en el temario, que muchos inquilinos o inquilinas no están pagando los alquileres porque no llegan a fin de mes o no tienen trabajo. ¿Qué van a pasar con esas familias? Y que es necesario que se trate porque no es necesario que llegue a haber una toma como para dar una solución habitacional o para dar un subsidio habitacional, sino empezar a garantizar a los vecinos y vecinas de las familias que no puedan pagar el alquiler. A ver, si te entiende Eduardo, porque te he tomado una nota. ¿Tiene la responsabilidad de los vecinos? Sí, no. No, estoy hablando de que hay una familia que por ahí yo, yo tengo una casa y tengo inquilinos en mi casa y yo quiero ser beneficiario de la vivienda nueva. Si me posturo para el plantaje... Hay varias casas. Yo tengo mi casa, yo tengo una casa. Quiero ser beneficiario de la vivienda y tengo inquilinos. ¿Qué pasa con esos inquilinos? Creo que no es responsabilidad de la familia, sino responsabilidad de la secretaría y garantizar que esos inquilinos tengan una casa y que puedan alquilar. Y ver también el problema... Volvemos a lo mismo, ¿no? Los inquilinos e inquilinas que no pueden pagar porque estamos visibilizando que hay un... Se está viviendo un problema muy grave en cuanto a que los vecinos y vecinas que no pueden pagar las familias y que tienen que haber una solución, una solución habitacional. Si no, quedamos en la responsabilidad del dueño o la dueña que solamente no le cobre. Pero en esta solución tendría que dar la secretaría y también, entendiendo que no dejarle la responsabilidad a los vecinos y vecinas que están alquilando sus casas porque es un ingreso que se necesita a diario. Entonces creo que es un temario importante. Después, por último, como venían diciendo... Creo que es algo central que se habló todos los vecinos y vecinas, las compañías y compañeras en cuanto a la infraestructura de las obras públicas. Hay mucho... un tema central que lo nombraron todos en la cloaca. Bueno, esos vecinos y vecinas y esas familias que no pueden garantizarse un nivel de vida digna hace que también pierdan ese derecho de pedir el plan canje. Porque si yo no tengo buenas clacas en mi familia no puedo estar pidiendo... no puedo poder ser beneficiado de una vivienda digna y de la vivienda nueva. ¿Por qué? Porque ninguna familia se va a querer venir a mudar a mi sector si yo no tengo las infraestructuras como corresponden en mi manzana o en el sector. Directamente, como hablaba David, de comunicaciones y creo que está pasando en varias partes del barrio. Creo que es necesario también empezar a pensar que la infraestructura tiene que ser estructural y definitiva. No podemos estar permitiendo que se rompan las calles constantemente cuando todavía no hay una... en muchos casos no se hizo una mejora de vivienda transversal y que no sabemos cómo se rompieron las calles y si no hay peligro después... puede generar esos peligros de derrumbe. Entonces, tiene que haber una obra definitiva consensuada acá en el CGP para poder solucionarlo definitivamente y también en un contexto de pandemia y en un contexto de crisis económica de cerrar, gastar lo justo y necesario y que sea definitivo, ¿no? Porque si no vivimos. Y en cuanto a lo que hablaba de los transformadores por último quiero decir que en lo que pasó en Cristo Obrero con el padre, los empleados de Enor porque al día siguiente estuvimos ahí dijeron que hay lugares para dos transformadores hay uno solo que se está habitando y ese solo que se quemó era de... era chico, solventaba solamente para tres manzanas entonces, que era la... generalmente era para la 14, la 15 y no me acuerdo qué más entonces, ese mismo transformador estaba también solventando para la manzana 28 y creo que... Cuatro manzanas y 29 Entonces ahora pusieron un transformador más grande pero ¿por qué no se hace la división general si no se hace ese plan de obra y se utilizan los lugares que hay para otros transformadores para que los vecinos y vecinos no sufran con la falta de luz? Nada más Gracias, doctor Tenía la palabra a Martín Mucho, no voy a hablar porque ya lo que se dijo es casi todo pero lo que me decía me alegra que, bueno que se pudo poder armar la mesa con la Defensoría del Pueblo el tema eléctrico porque anteriormente se estuvo trabajando con la Defensoría el tema eléctrico, ¿no? porque, bueno el fin de semana durante esta semana dos días estuvieron sin luz por el tema de la lluvia no acaba de llover la Manzana 100 estuvo a la deriva bueno, la Manzana 101 tenían una línea que está muy muy bajita ya me explicaron que hay que equilibrar los consumos y también el tema del quería preguntar el tema del canje es importante que puedan que se puedan trabajar por sector a todos los sectores con algunos vecinos porque hay muchas preguntas de los vecinos están con varias preguntas muchos también se quieren venir a las viviendas otros no bueno, estaría bueno si Víctor lo está pidiendo por sector armarlo en todos los sectores y así para que tengan mejor comunicación, ¿no? porque nosotros como consejero no podemos darle toda la información que necesita el vecino o la vecina bueno, y después respecto a las obras el tema de infraestructura falta en algunos sectores sabemos que en algunos se hizo en algunos se hizo bien en otros mal pero se hizo, la verdad en el sector falta dos pedacitos donde está él está la Manzana 101 acá del Alfon 1 que no pasó por ahí la apertura primero lo hicieron en las cooperativas anteriormente en la anterior cuestión y hoy en día ellos no sufren porque cada vez que llueve o cada vez que se tapa me piden el backdoor y les mando el backdoor es verdad que hay también que hay delegados que no que no trabajan con los vecinos pero pero hay es como que el consejero es como que tiene que solucionarle a todos estos dos pero yo creo que me gustaría que haya lecciones si uno se postula sabiendo que no hay ningún ningún reembolso o sea no tenemos sueldo los delegados ni consejeros eso lo tendrían que tener claro porque el anterior hubo ahí un malentendido de que decían que tenían sueldo y por eso algunos se postularon y por eso hoy en día esos delegados no existen pues me decías por qué vos sos la que siempre estás y por lo demás dicen que no son y que vayamos a pedirte a vos pero igual a mí no me molesta pero bueno sería bueno que los vecinos que están viéndolo por TV puedan pensar antes de elegir a su representante y así poder trabajar con su delegado que le corresponde porque como consejero nosotros no tenemos también la obligación de atender a todos los vecinos del sector para eso hay un delegado por Manzana creo yo y bueno después parte del asiento uno y el cruce del destacamento como les decía la otra vez el tema de tapas de las cloacas fresquillas que hay que arreglar que están algunos sectores bueno el tema de poste ahí en algunos lados ya estuvo cambiando la anterior semana esta semana paró un poco pues entiendo que por el mal tiempo que hay estuvo feo el tiempo y estuvo haciendo un frío que la verdad que no no podías ni salir de tu casa porque era un frío horrible no a eso es importante que haya un poquito más de comunicación el tema de canje también yo la anterior vez había tirado el tema de aperturas de calle porque también es otra de las curiosidades que tiene el vecino de decir che Malina pero yo que tengo planta baja me quiero construir un piso más pero por ahí justo acá me voy a estar afectado por apertura de calle que si sigo construyendo o paro yo no le puedo decir al vecino seguir construyendo porque yo no sé si por ahí va a haber una apertura de calle o no le digo la verdad no sé hay respuesta que por ahí yo no lo tengo tampoco y no eso después lo demás nosotros el tema de agua estamos bien hay sectores con el tema de cloacas que está faltando necesita la obra de infraestructura y el tema de luz bueno sabemos que está el nuevo transformador entiendo que algunas líneas ya se pasaron otras que no falta terminar de pasar esas líneas y no y eso también no sé quién está acá aparte de Nación no sé si van me quedaste vos o quién quedó el tema de Nación para responder el tema de los chicos no, yo vengo de representación a la comuna igualmente le puedo contestar con el tema de los chicos con el tema de los chicos interviene la comuna pero el presidente de la Junta Comunal le da uno es el que tiene que tratar no, no para un ratito para un ratito entiendo que igual yo me estoy tratando de buscar más información por otra parte que estaría bueno como dijo María en la reunión con la con la ministra para que pueda que pueda que pueda dar el computador a los chicos que no tienen computadora que se la robaron no subieron y no tienen wifi y me dijeron averigüen bueno que estos chips son los famosos chips que son que lo que es de Nación y que es en NACOM lo que le están le están están conectando no sé si es una empresa o es una cooperativa de NACOM que en la villa ya se entregó y que se entrega por el municipio pero bueno acá no tenemos un municipio tenemos una una comuna es bien que las comunas no tienen que entregar pero sería importante también que desde el ministerio de educación puedan entregar las computadoras a los chicos que no tienen hoy en día ir fijándose eso para que los chicos terminen de hacer sus tareas y puedan sacar mucha información porque hay chicos que no tienen no cuentan con la computadora y no pueden hacer la tarea porque no tienen los medios de información para que ellos se puedan puedan aprender ¿no? y no eso y también me dijeron que que el tema de WaiWai y el tema de bueno eso bueno cualquier cosa volve a realidad dale dale clara teniendo palabras no sé si querés capitular algo o aportar algo respecto a que así no yo voy a hablar especialmente de mi sector que también es el aspecto pedido de nuestro sector que era tratar el tema canje pero por el hecho que nosotros estamos viviendo tanto inseguridad que ya no se puede vivir en ahí en el sector y también que casi la el 70% de nuestros vecinos que ya se localizaron estuvimos hablando con otros vecinos que ellos pensaron que era el canje es como hacer un trueque yo te doy de mi casa y yo me voy a la vivienda nueva y yo le expliqué que no era así tan sencillo de cambiar de las casas entonces hay que tomar bastante trámites todavía para hacer el canje porque se tiene que hacer una inscripción a un padrón y después si está adecuado a la familia o no está adecuado a la familia entonces esperar a eso con tanta inseguridad que estamos viviendo que ustedes ya no se quieren hacer cargo más de la seguridad ni nada nosotros pedimos acá que que se den solución a los vecinos que están viviendo ahí abajo que den pronta solución a todos los que están todavía abajo viviendo y también que esta semana que pasó ahí al inquilino que fue desalojado por por el dueño de la casa y también ninguno ni la defensoría del pueblo no se presentó para ayudarlas a nosotros nosotros pudimos llegar a un acuerdo con ustedes que también eso que se dé una pronta respuesta a ese vecino que también al resto de los vecinos también que están esperando no es que no se queden de localizar pero si tienen que están esperando que a su apoyo de su familia ser deslocalizado como corresponde a cada familia eso con el tema de mi sector y también nosotros nos lo vamos a permitir que ustedes avancen con el tema del proyecto nosotros tenemos el proyecto para hacernos ahí abajo hace años pensado y nosotros no queremos solo cancha área verde nosotros queremos que se haga en ese espacio otras cosas y eso por el tema por el pedido de los vecinos nosotros somos los que vivimos 20 años ahí abajo y nosotros queremos que se haga algo bueno para todo el barrio no solamente canchas porque las canchas siempre después aparecen con dueños no nuestros hijos ni siquiera pueden ir a jugar a las canchas tenemos que estar pidiendo permiso no no queremos eso eso y otra cosa que también de la vivienda nueva me pidieron porque no no están habilitando los servicios de internet todas esas cosas porque hay muchos chicos que están con los clases virtuales y no saben cómo como no está entrando ningún servicio de internet se supone que ellos ya tienen que estar habilitados para hacer conexiones para las viviendas nuevas también tengo el pedido que porque también no está centro de instalaciones el cablevisión de acá de la vida 31 que todo el mundo siempre mira eso porque tiene un montón de canales de todos los países eso gracias Clara en el subcorte en el año de la décima usted ha agregado no Juan puedo acotar un poquito hay muchas cooperativas y empresas de wifi hay alguna posibilidad que ustedes como gobierno de la ciudad ya que Nación no lo puede no puede solucionar ese problema el tema wifi para los chicos hay una posibilidad que ustedes como gobierno de la ciudad le puedan subcontratar o contratar no sé cómo es el tema porque yo estuve hablando con el chabón de Fondo Global y él me dijo cuando es un trabajo solidario nosotros lo hacemos pero nos tienen que subcontratar a nosotros nosotros yo les ayudo y yo te puedo dar un pasillo para los chicos o en tu comedor me dijo pero también decir a ellos y me comentó de los chicos también de NACOM todo eso y yo le dije que yo esto lo voy a hablar pero estaría bueno que ustedes tanto Nación y Ciudad puedan solucionar eso que el wifi llegue para todos los chicos del barrio Juan Hacemos un corte ahora Sí tenemos que ahora estemos tomados hagamos un corte para poder responder y seguir trabajando todos los temas después para repasar han notado Walter Pablo Walter el consejero Walter Pablo Luciano Simona y Jesús Juan el tema de la mesa de servicios juntos muchos ya saben cómo funciona pero no es una cuestión de demanda espontánea de que vayan después a presentar un reclamo que lo vamos a tomar en el momento sino que son reclamos que ya están hechos en la defensoría y que lo vamos a tratar con AISA con el del sur y con el del norte igualmente no es lo que pedimos pedimos una reunión de CGP con las empresas ya que sabemos que solo en esta mesa se van a tomar los reclamos que estaban por defensoría no están tomando los reclamos que pasaron después y que no se hicieron la reunión no va a resolver nada pero en este trabajo igual nada se trabajó más de su día y con el del sur pero en la reunión que se hizo cuando estuvo sala cuando estuvo en la UJI y sala se trabajó el tema eléctrico de esa vez se trabaja desde la UJI se trabaja eso pero en la reunión tuvimos otra reunión es que está un ratito de que están hablando perdón hacemos perdón para dar la respuesta cuando ustedes se interrumpen y quieren volver a hablar hablan de los hijos yo no voy a una como vecina hoy perdón 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 el saludo así que tengo para dar una audición también vivo a poco que yo vivo hace 35 años pero todos podemos escuchar siempre a vos y vamos cuando viene Trota Bisotti Arroyo ustedes nos reinvitan a nosotros y nosotros somos el gobierno del barrio y nosotros le dejamos que usted participe pero tenga respeto la otra vuelta pasó algo parecido con la gente que invitamos a la educación nosotros estamos convocando yo no sé qué es lo que hacen ustedes ustedes reclaman pero lo que estamos nosotros cuando se corta la lupa cuando se tapa la copa cuando hay un montón de mexicanos estamos nosotros no están ustedes así que tengan un respeto por lo menos hasta que hayan las elecciones cuando ellos la realizan si tu vecino te vota en la voz no estará aquí el cañón acá laburando pero no no, no es así no tienen las elecciones no están dirigidos todos y nos dejan tranquilamente la compañía porque también hay una compañía de reflexión y eso no pueden contestar porque todo el tiempo interrumpe tiene que ser educado hacer una forma de negociación hacemos una pequeña intervención para justamente dar respuesta a lo que se planteó que fue bien importante también hay varias consejeras e instituciones ahí Diego si quiere sí, hago una pequeña intervención disculpándome porque también tengo una reunión en la señora yo también tengo una reunión en mi casa le hago una pregunta a Malvina a Clara le hago lo que planteó María de forma previa tomando primero que nada el punto que nota que presentó la consejera de Huelves María con respecto a pedido de la reunión por la ministra de Educación tuvo oportunidad de hablar con Soledad que confirmó que efectivamente va a ocurrir la reunión vamos a ver si hacemos una o dos reuniones dos reuniones con cinco concesivos cada una Soledad quiere mantener las reuniones con poca presencia de gente pero esa reunión va a ocurrir empezando a los consejeros y consejeras que en este momento ofrecen el gobierno del barrio así que confirmarles que eso va a pasar segundo punto con respecto a lo que planteaba con respecto al tema del Wi-Fi etcétera es un tema que está bueno hablarlo en conjunto con el ministro de Educación y eventualmente con el área del gobierno que específicamente se encarga de la conectividad que es la educación pero por supuesto vamos a hablar más adelante y por último con respecto al planteo que había hecho Clara con respecto a la participación en el Bajo Autopista el espacio que asumente es para dar ese tipo de conversaciones porque nosotros como gobierno no tenemos ningún planteo con respecto a qué es lo que hay que hacer la idea es que los vecinos y las vecinas del barrio sobre todo los vecinos y vecinas de Bajo Autopista que son quienes mudando sus casas dejan el espacio libre para que el espacio público ocurra la idea es que la conversación surja en esos espacios que puedan hablar de esas mesas de trabajo que se pueda plantear puede ser un proyecto en el que todos los vecinos y vecinas consensúen qué es lo que el barrio quiere y por último para cerrar un planteo que me había hecho la consejera de inmigrantes Adela el proyecto de inmigrantes está incorporado en la ley 6199 y forma ya parte inamovible de lo que va a pasar dentro de la organización del barrio del Reino así que les agradezco toda la presencia les pido disculpas pero no tengo que muchas gracias retomo los puntos con respecto al cambio que plantearon bien importantes para hacer algunas aclaraciones sobre todo lo que planteó Eduardo Fafundo también Víctor ahí a varios de los puntos de canje es muy importante en términos informativos remarcar que sobre el canje como solución única definitiva o qué pasa con los inquilinos ustedes van a la propuesta de canje el artículo 1 del objeto habla que son beneficiarios en términos de la operatoria de canje lo estableció en el artículo 30 de la ley el artículo 30 de la ley justamente lo que dice habla de soluciones habitacionales únicas y definitivas es decir que bajo ningún concepto un propietario no residente podría estar entrando dentro de una lógica de poner viviendas que en realidad están alquilando para cajes sino que soluciones habitacionales únicas y definitivas en ese sentido me parece importante remarcarlo con respecto a lo que se planteó de aperturas de calles tomamos la preocupación también porque es cierto una persona no puede ofrecer su vivienda si está en ese sentido remarcarlo brevemente nosotros tenemos y voy a mostrar acá lo que me parece bien importante en la ley nosotros establecimos un trabajo técnico muy importante con la convención de la normativa y demás si quieren el protector esa cuadrícula de emergencia cualquiera de ustedes puede ir a la parte de lo que es el anexo de normativa urbanística en lo que es la zona 1 residencial el punto 5 habla de lo que es vía pública y el plano lo que establece es en que parte de la manzana se continúa otra calle y el punto 5 de la vía pública justamente establece que las calles que se van a abrir tienen 4 metros que son senderos normales o 8 metros que son calles normales en caso de ser 8 metros naturalmente entran dos frentes de vivienda pero las calles están establecidas por lo cual nosotros lo que planteamos en la propuesta que ustedes tienen en el documento es que las viviendas que se ofrecen para el canje tengan una inspección ocular justamente para poder determinar esto porque las aperturas están pautadas por ley son continuidades de calle y de acuerdo a su establección de la apertura entran dos o una vivienda entonces en ese sentido el relevamiento que se propone hacer a la vivienda que fue lo que mostramos hace 15 días tiene que ver con entre otras cosas determinar si esa vivienda estaría potencialmente o no afectada por la apertura de calle de cada uno entonces en ese sentido se le da la información al vecino al delegado y al consejero de por qué estaría o no estaría afectada después con respecto al tema de dejar en claro esto de que las cuestiones de las transacciones monetarias entre privados que pueden suceder lo podemos aclarar porque es una realidad del barrio forma parte del intercambio de vivienda en el barrio y son con dinero digo eso puede suceder en el ámbito privado no en el ámbito de la operatoria de cambio tomamos la propuesta para detallarlo de esta manera para ello una redacción después tomamos la propuesta también del tiempo de respuesta a la propuesta de cambio nos parece algo absolutamente lógico proponemos quizás 30 días como parte del proceso administrativo pero que haya un tiempo fijado para que nosotros también nos demos un clase y tengamos que cumplir luego y por otro lado tomar esa iniciativa que ya lo hemos hecho para lo que es la redacción del reglamento de este CGP lo tomamos de armar una comisión de redacción para el gobierno entonces nosotros lo que proponemos es volver a juntarnos antes de la sesión de urbanización vamos a ponerse que parece un día para abocarnos 100% a todo lo que se propuso hoy a todos los puntos volcarnos en redacción en el documento armar una comisión de redacción todos los que quieran participar en este ámbito vamos a repasar artículo por artículo e incluir estas propuestas que ya se han hecho el hecho de agregar días para la respuesta del cambio el hecho de aclarar que en realidad ya está aclarado que es solamente para soluciones habitacionales únicas y definitivas es decir que necesitaría ser propietarios no residentes eso es algo muy importante el hecho de remarcar el tema de los costos eso la verdad que también aclararía trasladarlo ya consagrado a la ley 69 que esté claro en la normativa para que no haya ningún fantasma y todo y no generar expectativa hay muchísima confusión total entonces si les parece tomamos esta propuesta armamos una comisión de redacción los que quieran participar como lo hicimos con el reglamento redactamos las modificaciones y las volcamos al resto de los integrantes del CGP y tomamos la propuesta que planteó Marilas recién de si es necesario si los consejeros como dijo Víctor consideran necesario hacer alguna reunión particular con alguna manzana con el cuerpo de delegados si bien las reuniones delegadas lo hicieron pero únicamente por el tema Gaje estamos a disposición de hacer esas reuniones de acá tenemos 15 días para poder trabajar es interesante tomamos la propuesta ya vamos a agendarla de YPF y si es necesario Bajotofista Playa 90 que se dijo y gracias por eso tomamos la iniciativa y estamos a disposición de cuando ustedes nos propongan armar unos fechos una pequeña reunión invitar a algún vecino interesado y demás como para discutir mejor la información y escuchar sobre todo su niña remarcando que estamos en el ámbito de una misión de liberación muy divertida si ahí para le damos continuidad a la palabra si quieren no, me voy a quedar por el tema este en el cual se puede ir en el artículo 6 en el cual dice lo que es no poseer riesgo estructural muy importante parte y lo que hay un discurso a Antonieta también en su intervención había consultado sobre el tema de cambio sobre la vivienda que tiene Javas y también te puedo hacer otro porque hay vecinos que tienen espacios que son muy chicos que serán 4x4 6x4 entonces dice el vecino ¿puedo acceder a ese cambio? sí a ver ahí explicar digamos esto se estuvo trabajando con la dirección de mejoramiento de vivienda el hecho de antes de que una vivienda que se oferta se incluya en el padrón de vivienda ofertada hay que hacer un relevamiento social y técnico ¿por qué? para determinar en qué condiciones está esa vivienda y cuál es la característica es decir por ejemplo cuánta gente puede recibir porque no es lo mismo que haya una familia por ejemplo de bajo autopista que sea una sola persona como nos pasa o que sean cinco personas entonces cinco personas no van a entrar en 20 metros cuadrados en una vivienda ahora sí puede entrar una sola persona entonces ese machéo digamos esa relación hay que tener lo mismo con la situación estructural nosotros no podemos disponer inmediatamente una vivienda al canje si tiene un riesgo estructural si tiene un riesgo estructural hay que atender la vivienda pero no se puede incluir así como está en una opción de cambio ¿se entiende? entonces el relevamiento sociotécnico que se propone tiene como objetivo determinar qué población puede adorgar esa vivienda en qué condiciones está si hace falta algún tipo de modificación o no para que pueda ingresar dentro del padrón después obviamente nosotros como secretaría tenemos los programas de mejoramiento de vivienda está mano de la obra está la integral está fachada y demás que justamente atiende las demandas de vivienda el vecino que tenga riesgo estructural no puede ingresar al sistema el vecino que tenga riesgo estructural desde ya no puede rápidamente o va subiendo al caje lo que tenemos que hacer es solucionarle riesgo estructural entonces nosotros vamos con el equipo a hacer el relevamiento y una casa tiene riesgo estructural no va a entrar en el caje a que solucionar el tema de la caja y de la casa y eventualmente después podrá entrar en el caje justamente ese sentido de relevamiento social técnico nosotros hicimos la BTV hicimos un relevamiento técnico de viviendas de estrellas aclarar que no a todas las viviendas se llegó no todas las familias abrieron su casa esta es una nueva oportunidad también para ver en qué condiciones estaban viviendas y eso es muy importante el tema del tamaño también porque varios que ya nos vienen preguntando de que hay casas chicas hay casas grandes bueno las casas chicas podrán albergar la cantidad de gente que tenga metros cuadrados hay viviendas que son donde vive una sola persona hay viviendas que viven siete personas 20 metros cuadrados no va a poder ser para una familia de siete personas pero sí quizás una vivienda más grande la unidad funcional para un pulmón de un sector puede ser ¿cómo? entra ingresa ahí supongamos que mi casa está en el medio de la manzana y yo entro por un pasillo yo quiero hacer el caje para yo irme a una vivienda nueva y mi unidad funcional quede para el pulmón de mi vecino si hay ya a ver no ahí no sería cámbito si hay otro tipo de intervención eso es normalmente vivienda porque ahí no podría venir a vivir a nadie si nosotros detectamos por eso si nosotros detectamos que hay una oportunidad y eso lo trabaja el programa de mejoramiento de vivienda por manzana si hay una oportunidad de abrir pulmón de manzana como ya se ha hecho ahí no puede venir a vivir nadie en todo caso eventualmente esa familia se relocaliza pero esa vivienda se utiliza para abrir pulmón de manzana que ya han habido experiencia acá en el barrio entonces entonces Danilo ahí nos vamos confundiendo más porque sabés que no era que solamente era para apertura de calle que no era solamente para el canje para la apertura de calle no más no a ver a ver hacer la aclaración quizás jamás no es no es claro pero el canje justamente la naturaleza del canje tiene que ver con que hay familias que están sujetas a un proceso de relocalización porque no pueden formalizar su casa ambiental por ejemplo bajo topista nosotros no podemos conectar los servicios en el sector ambiental entonces para dar una alternativa a la vivienda nueva porque hay familias que no se quieren ir a la vivienda nueva tengan la opción de quedarse en el barrio viviendo en otra vivienda dentro del barrio en el sector y hay familias de Güemes quizás pongo un ejemplo en Güemes que dice yo quiero acceder a una vivienda nueva dentro del barrio si bien tengo la posibilidad de formalizar acá entonces voy a prestar mi vivienda o dar mi vivienda para que venga otra familia y hacer el canje esa es la naturaleza de que hay un canje la familia por ejemplo de bajo topista canjea su derecho a ir a la vivienda nueva y la familia del sector Güemes canjea justamente su vivienda por el derecho a ir a la vivienda ¿cuándo se empezó a patrón a la fe? ¿cómo va a ser? a partir eso es muy importante porque nos han preguntado y ahora le damos la palabra a Walter que tenía es muy importante porque nos han dicho nosotros estamos en una instancia deliberativa de hecho hay varias propuestas hay que disculpar en el mando vamos a dar la condición de la acción a partir de que se apruebe a la CEP la operatoria de canje que es el documento que estamos trabajando ya la vamos a sacar nosotros como resolución administrativa de la secretaría y ahí va a estar operativa nosotros vamos a implementar la de difusión a la publicación de los padrones a que se puedan inscribir la gente pero eso va a suceder cuando con el CGP demos por finalizado este trabajo sobre el documento y es muy importante que lo digan porque varios ya nos han dicho si ya se pueden anotar si no se que no se van a poder anotar cuando nosotros aprobemos por CGP y ese documento lo aprobemos como una resolución administrativa en ese momento que será un mes medio mes dos meses lo que nos lleve del trabajo a partir de ahí cualquier vecino se va a poder inscribir la mirada de cuál era la infraestructura de la que estaba viviendo el barrio en cada sector en el cual inclusive en las reuniones que teníamos por tema de ediciones me han ido si lo acordás me dijeron que las obras y toda la infraestructura iba a ser terminada a finales de 2019 y comienzos de 2020 y la pandemia lo que ha dejado demostrar que claramente eso no sucedió sino que todo lo contrario que toda la infraestructura que venía haciendo claramente no era suficiente sino al contrario dejó demostrado directamente que hay más problemas de lo que ustedes tenían pensado entonces con respecto a la infraestructura como venían planteando directamente otras compañeras y los que me han detenido una palabra directamente no se puede tomar directamente el tema de infraestructura en una sola reunión de CGP sino que debería generarse directamente en diferentes ámbitos para poder seguir discutiendo directamente el tema de infraestructura porque no solamente está el tema de infraestructura en el tema de las condiciones de luz que lo ya le dijeron varios consejeros y consejeras que iba a ser subterráneo que ahora se está planteando directamente hacerlo por los postes digo en el cual hay varios postes directamente que en el 2016 se hizo hice el pedido directamente para que se lo retire y hasta el día de hoy no se retiraron los postes la respuesta directamente que hicieron era porque las casas estaban ocupándose directamente con las cables de la luz de sus postes o directamente no les correspondía porque el poste estaba dentro de una vivienda digo hay un montón de excusas que hicieron directamente con los postes que estaban podidos y ahí directamente los casos teniendo la casa también el tema de los cables que también preocupa porque cuando se calienta directamente un transformador genera directamente que los cables se quemen es un peligro para los vecinos y vecinas directamente y basta experiencia hay en el barrio cuando se queman directamente los cables llega a atacar directamente una vivienda y no es la Secretaría la primera que está yendo a socorrer al vecino o vecina sino que es el vecino y la vecina directamente llevándose un tacho de agua directamente yendo a ayudar al vecino y vecina un gran ejemplo está directamente cuando se vio el incendio en Güemes cuando se vio el incendio directamente cuando lo decía Gabi lo decía la experiente Malvina también lo decía cuando se quemó el transformador y explotó directamente el transformador en el rayón fueron las vecinas que fueron las primeras directamente en llegar y ayudar directamente a esas familias y la misma genera ocupación directamente de los transformadores que se están haciendo se pueden hacer un tritaje directamente de esos transformadores porque era preocupación si ya explotó directamente un transformador cerca de la capilla del padre Guillermo y ya explotó directamente uno en el rayón cerca de que ocupé digo es algo que elitaje directamente de todo de todos cada uno de ellos si están en condiciones o qué es lo que directamente genera directamente que no le dé una cuestión no digo sobre el saliente yo lo que había planteado directamente de cada sector mantenga directamente las condiciones del U o sea un transformador que esté directamente conectado porque no puede ser que es un sector tanto lo que lo dijiste en la sesión anterior no puede ser que un sector directamente que sea playón o que esté directamente alimentando a parroviario o si no web también alimentando directamente al sector IPF y así sucesivamente por diferentes sectores porque eso si genera bastante que se 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 entiende directamente los transformadores y que se se genera directamente los cortes de luz y no puede pasar lo que decía María directamente no puede volver a pasar que los vecinos y vecinas estén directamente tres días sin luz más allá de que se entiende que había un tema de lluvia pero también entendemos y sabemos que hay equipos sensados que en día de lluvias pueden llegar a trabajar entiende directamente que la empresa no quiere enviar a la cuadrilla por una cuestión de riesgo eléctrico es entendible pero bueno también digo si todas las obras se hubieran hecho como se correspondería directamente como mostraron un powerpoint en una reunión en 2017 esto claramente no estaría sucediendo lo que lo que dije la 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 sesión anterior hay que darle calidad directamente a los vecinos y vecinas por respecto a la luz porque se estaba haciendo reclamo de que los vecinos y vecinas tienen conectada más de una fase ¿por qué tienen conectada más de una fase que se han acercado? porque asegura que cuando se les corta la luz de una fase tenga la luz de otra bueno para que eso no ocurra y que el vecino entienda que tiene que tener una sola fase para que no pueda directamente chupar una luz a otro sector o a otra fase se les tiene que garantizar directamente la conectividad de la red eléctrica lo tiene que ser adecuada como toda la ciudad como toda parte de la ciudad no puede volver a pasar de nuevo que los vecinos y vecinas tienen de nuevo tres días sin luz cuando haciendo directamente cuatro o cinco grados y lloviendo directamente como estaba lloviendo digo el tema de la conexión que se hablaba directamente de la conexión del wifi digo no solamente compete al gobierno nacional de la conexión del wifi sino que también compete al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque en teoría digo la competencia del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires como lo planteaba el día es que no uno justamente mantener una reunión directamente con la ministra de educación y con la salida cuña y no solamente con la ministra también de corresponde al área de la Secretaría de Interacción Social de Urbana y de BSE que no se llama el... y bueno la nota es para cuña para la salida cuña pero también el peligro es que las conectividades también corresponden directamente al gobierno de la ciudad digo porque si no va a ser todo el Estado Nacional directamente va a ser el que va invertir en conectividad en computador digo en un momento el gobierno de la ciudad tuvo que empezar a poner la plata directamente en lo que realmente el vecino está necesitando digo no puede ser que han pasado cinco meses y el gobierno de la ciudad no ha generado directamente alguna propuesta directamente para el vecino para paliar directamente la crisis sanitaria la crisis de la pandemia y la crisis económica que están atravesando los vecinos y vecinas en la reunión que tuvimos directamente en el portal le pregunté si directamente desde el gobierno de la ciudad tenían pensado esto aumentar y abrir directamente la ciudadanía por vecina para que los vecinos y vecinas que aquellos que la tienen tengan la oportunidad directamente de tener y tener un poco más de lo que lo que tenían recibiendo me interesa lo que estaban lo están analizando y me hizo ahí es a conocer directamente si en realidad el gobierno de la ciudad debe tener eso para paliar la crisis económica que están atravesando las vecinas y vecinas en el barrio y bueno se tuvo a pasar directamente otra vez el IFPE que se hizo una prórroba del IFPE y se hizo una excepción directamente y mejora directamente la situación la ciudad tiene que empezar a hacer tiene que empezar a desembolsar directamente esa placa porque digo no puede ser que hasta el 2019 se haya tenido un presupuesto de casi 5.500 millones de pesos para hacer diferentes obras que hay algunas obras que se hicieron y otras obras que directamente hicieron más de 4 veces y no puede pasar directamente una obra que tiene que hacer más de 4 veces digo hay vecinos que nos plantearon directamente el plan de mezclamiento de vivienda el plan de mejoramiento de vivienda no ha llegado en todos los sectores digo el mi sector es contado con el dedo a tantos vecinos y vecinas se ha llegado directamente el plan de mejoramiento de vivienda que no le soluciona la vida del que da al vecino pero por lo menos le soluciona directamente la calidad de donde está habitando que es esto que se decía el tema de la ventilación de la luz de la ventilación del aire digo la conexión de la red local la conexión de la red mundial digo hay un montón de cosas digo y el tema y el tema de la luz que también me preocupa digo porque en el sector también hay vecinos que son electrodependientes digo está bueno que la defensoría haga directamente una reunión directamente con las empresas prestatarias pero también acá debería ser este cargo el gobierno de la ciudad y en este y en este consejo también tendrían que estar presentes no solamente la AVE sino también las empresas prestatarias directamente tanto de su dinero para que también podamos preguntarle cada uno de los miembros del consejo cuáles son las obras que se tienen pensado hacer directamente cuáles son los rendidos eléctricos que se tienen pensado hacer cuáles son directamente si es real y directamente se pide volver a los costes cuando se había dicho que no que iba a ser todo subterráneo digo entonces hay un montón de preguntas directamente que dejan mucho que desear y como decía el compañero de Filipo que con el transcurso que parece tiempo fueron cambiando directamente el plan de urbanización bueno estaría bueno que nos empiecen a bajar la información a los consejeros a los miembros del consejo de lo que se va pidiendo porque así también el vecino le dan certeza y le dan certidumbre lo que me esperan ahora voy con el tema de el canfe me tenía preocupación con respecto al canfe cuánta capacidad de vivienda tiene actualmente el gobierno de la ciudad para que los vecinos puedan acceder tanto al canfe y también salió el tema de la apertura de calle porque las aperturas de calle también entenderán que tienen que tener alguna solución habitacional no se da una calle y el vecino no queda nada sino que se le da alguna solución habitacional entonces quería saber cuántas viviendas hay realmente y si el gobierno de la ciudad tiene proyectado de construir más vivienda para dar solución directamente a los vecinos y vecinas porque vuelvo a decir se le está dando la solución habitacional con las viviendas nuevas a solamente entre el 7 y el 10% de los vecinos y vecinas pero ya está y el 90% de los vecinos y vecinas que hoy está viviendo que es el macizo el juez directamente que si entiendo las placas la falta de luz la luminalia el tema de la falta que había avanzada 6 con un día un trazo de calle que los vecinos tenían que hacer ahora me preocupa todo eso la Secretaría tiene que pensar directamente hacer que ahora estamos en pandemia claramente que no se va a poder hacer ya lo acaban de decir hace rato porque claramente el tema de la pandemia no se está generando horas pero digo yo había solicitado directamente a la Secretaría vía mail que encendí directamente cuáles eran las obras que tenían pensadas que estaban ejecutadas las que estaban terminadas las que tenían pensadas hacer y en los sectores digo porque también en el sector que estamos ahora es que qué obras se tiene pensadas hacer para que también dara una secundaria de vecinos y vecinas lo que hicieron acceder a la BTB lo que hicieron acceder a la BTB porque en el artículo 5 en la ley dicha postulación implicará la realización del reglamento socioespacial digo para qué se va a hacer un socioespacial cuando se le ha hecho directamente la BTB en diferentes sectores y a diferentes vecinos digo por qué se vuelve de nuevo con el socioespacial directamente del vecino que va a acceder directamente a la vivienda digo exacto porque se tiene tentado directamente hacer alguna construcción o algo de infraestructura al vecino cuando se va a hacer el reglamento o es solamente para ver si está la infraestructura del vecino está bien adecuada directamente para que las familias que puedan ingresar al canje estén ahí digo también me genera preocupación directamente por qué se hacía vuelta claro porque se volvió a hacer de nuevo el reglamento se hace parcial cuando se ha hecho directamente la BTB y los niños pueden hacer esa reformación de cuánto fue la población que no pueda hacer directamente la BTB cuando en el 2017 se había hecho la BTB para que el consejo también sepa de cuánto estamos hablando de cuántos vecinos nos tuvieron que acceder directamente a hacer la BTB y por qué los que van a ingresar al plan raste se les vuelve a hacer directamente la BTB cuando la Secretaría tendría un listado de cuál es la situación actual que están atrasando los vecinos y vecinas ¿alguás o cerramos? ¿alguás o cerramos? ¿alguás? gracias gracias Walter Pablo estaba tratado para... bien bueno voy a tratar de saludar cuando estén cansados no esperen ningún no solo... no solo... digamos se puede profundizar en detalles y demás pero a la CGP nos correspondería digamos definir los lineamientos de acción y en los casos de acciones que ya están definidas hacer el monitoreo y para hacer ese monitoreo está bien como complementar con otros espacios como el que se plantea para el juez que viene pero asimismo me parece que vale la pena reiterar y establecer incluso una periodicidad de no menor a cada un mes tener un informe de cómo avanza la infraestructura y demás como para disipar dudas a mí también lo de los postes se me escapó completamente la reunión pasada y es un tema y circuló mucho entonces tanto como para corregir y mejorar como para explicar y disipar preocupación me parece que la infraestructura es obviamente lo que más preocupa al barrio y por lo tanto tiene que ser hecho y lo mismo el seguimiento o el informe a veces la dinámica nuestra es complicada eso lo entiendo pero digamos como poder pasar informe de qué avance hay por ejemplo en las comisiones que se van desarrollando en paralelo respecto a los autopistas y demás con un pequeño informe en este espacio porque si no lo que pasa en la comisión no se entera el resto del pleno y terminamos creyendo que no se trabajó algo que parece que se trabajó o creyendo que hay que trabajar más cosas que sí se trabajaron si, por un periodo no se ha conocido si era de estos más habíamos empezado a hacer actas claro eso ese tipo de cosas como para disipar toda esta preocupación pero al mismo tiempo la necesidad de retomar proyectos por sector como el de inmigrantes y demás bueno todo lo que ya se fue planteando como para delir y sí preguntarles de la conectividad y cable de las viviendas nuevas que también circuló y me quedó la duda decidieron o no si pueden después como solo se resulta de lo general respecto al proyecto a la operatoria de canje yo a medida de lo que se planteó no veo que vaya a haber grandes problemas eso lo anticipo me parece que hay problemas fundamentalmente de redacción y sobre todo lo que se fue planteando de detalle respecto a como la operatoria se piensa aplicar para lo que sería muy importante más allá de que nos involucremos en la comisión de redacción que los equipos que vayan a estar involucrados quienes pueden tener idea de la secretaría de los pasos a seguir se metan desde el principio porque si no van a hacer un reglamento que después no van a poder aplicar o que van a tener distorsiones entonces cuanto más digo, como es operativo lo que hay que definir cuanto más involucrados estén desde el principio mejor por lo que de haber una comisión de redacción que entiendo que bueno, que sí bueno, en la comisión de redacción tratar de llegar con un documento que vaya incorporando todo esto como base como para no partir como para no poner ahí a escribir cosas que después no tenga nada para no generar kilos para los puestos eso en términos generales en términos puntuales también toda la introducción más de la normativa es absolutamente irrelevante en términos de la sustancia pero me parece que habría que modificarla digamos se mete con lo de la ley esta de cesión del AVE que es un kilómetro que no está definida menciona un montón de cosas que son conflictivas al puente que no es necesario mencionarlas sí invocaría por supuesto la 619 y sí plantearía la necesidad de generar alternativas habitacionales que no se limiten a la vivienda única pero trataría de ser lo menos polémico posible en un punto en el que no importa nada digamos ¿es de par al force de la 516 la 6179 la 6179 también es confusa parece como si las soluciones habitacionales se restringieran en lo que se plantean en esas normativas cuando en realidad vos tenés también tenés la 6129 que es todo el polígono y que también el IPF digamos no está en netas entonces como no está en netas y lo vas a meter como que queda medio radio digamos no nombrás lo que más metés y mencionás cosas que te dan para aquí no digamos nada y ya está porque total digamos con las 6129 nos alcancen nosotros después ya más en concreto además de adherir a todo lo que ya se dijo y no voy a repetir cosas que sí faltarían me parece que es lo que tiene que ver con comercio de organizaciones sociales y comunitarias que eso habría que contemplarlo aunque sea como mención dentro del canje ¿cómo? lo dice el artículo 9 en la ley en la ley sí pero acá en canje no están contempladas si está bien involucrar eso tiene que quedar con el punto claro si es vivienda con comercio si es espacio comunitario si entran dentro de canje o no eso tendríamos que pensarlo igual falta definir más claramente la operatoria respecto a los espacios comunitarios pero definir eso lo del canje bueno vivienda por vivienda ya está aclarado tendríamos que dejar muy claro también hablando en inmigrantes otro día en comunicaciones en YPF esto de por ejemplo en qué momento si se pueden arrepentir o no los vecinos en el momento de inscribirse hasta cuándo se pueden arrepentir los vecinos de haberse inscrito en qué momento en qué momento del proceso o no te podés bajar entiendo que te podés bajar en cualquier momento y que hay que dejarlo claro porque disipa preocupación en qué momento vos sabés sobre todo quienes inscriben y ofertan su vivienda que nos parece que es lo más sensible y lo que más hay que incentivar en general es más factible pensar en vecinos que quieren casas en el barrio que vecinos del barrio que quieren casas en vivienda nueva de movida no porque no vaya a pasar pero digamos vos estás cambiando una vivienda que ya tenés en la que estás por una vivienda que no sabes muy bien cómo viene la mano que vas a tener que pagar como que te metés en un quilombo habitacional nueva va a poder decidir a partir de eso si acepta como pautar muy claro eso como para que se incentive sobre todo la oferta de vivienda que es lo que supongo que va a ser más complicado de generar otro punto así como de más de la aclaratoria bueno ya se dijo lo de las condiciones de pago y todo eso que igual habría que aclarar toda la situación de condiciones de pago específicamente sobre todo para el tema inquilino si bien inquilinos deberían entrar en la operatoria como aspirantes a quedarse en el macizo ¿se entiende? o sea si alguien de la autopista que es inquilino se quiere mudar como va a tener una solución habitacional definitiva en vivienda nueva puede canjear ahora las condiciones de pago de quien tiene la vivienda y va a la vivienda nueva y el inquilino que se muda a la vivienda vieja no deberían ser las mismas porque uno invirtió en la construcción y otro no entonces eso hay que aclararlo porque si no es para quilombo ¿se entiende? ese tipo de procesos de que le paga a quien que le paga que a quien está saldado si trasladamos lo que planteó para juntos de dejar en claro el poseedor las condiciones de pago el tenedor que se tiene inquilinos las condiciones de pago que está en la ley que paga que más o menos porque ponele el inquilino que va a pagar el inquilino que se mueve a una vivienda del barrio que va a pagar el inquilino que se mueve a una vivienda del barrio va a pagar por el suelo de la vivienda al cual va a formalizar que es la vivienda del macizo y la construcción los metros cuadrados de la construcción para los cuales la vivienda que va a formalizar le corresponde la vivienda que va a formalizar entiendo entiendo perfecto hay que dar algo que estamos de acuerdo la otra solo eso aclarar el punto y demás la otra vinculada con estos inquilinos que planteaba recién hay dos puntos problemáticos con el inquilino uno es que planteó el respecto a esto del problema de los inquilinos que están en unidades funcionales ofertadas y por lo tanto pueden ser nada quedan en un limbo extraño en el que no se sabe si son partícipes o no de la decisión y otra los inquilinos como familias interesadas en el canje también ser muy explícitos en esto en que las familias interesadas en el canje pueden ser inquilinas esto que acabo de decir lo de los inquilinos es explicitarlo entonces para los dos lados los inquilinos y sus condiciones de pago sus características etcétera tendrían que estar contentados es importantísima la aclaración una vivienda no puede ser ofertada si tiene inquilinos ¿por qué? porque es debería ser una solución una habitacional única definitiva es decir que un propietario no podría poner es decir yo me quedo viviendo en Güemes pero pongo al canje mi vivienda que tengo alquilando en Ferroviario eso no yo vivo en una vivienda que tiene inquilinos y la quiero ofrecer al canje no puedo no yo puedo ofrecer la vivienda al canje que resido que vivo claro pero residen dos inquilinos más él reside y alquila habitaciones alquilo dos habitaciones en mi casa no porque estarías afectando negativamente a una persona no entro en canje he hecho a mis inquilinos para entrar a canje claro es un problema digo ahí hay un problema porque es nada de vuelta no no es necesario entrar en pero estaría bien como definir en todo caso se puede plantear en el momento digo como hay que anticipar que se hace con eso digamos lo podés hacer más explícito o no para incentivar no incentivar pero es un quilombo el otro es todo lo que tiene que ver con la adecuación y mejoramiento por un lado y con criterios de elegibilidad que los criterios de elegibilidad son poco claros y ahí entra además de lo de la apertura de calles y todo eso si la vivienda ya tiene que estar en condiciones óptimas para ser inmediatamente transferida si puede ser objeto de intervención yo que fervientemente me inclinaría por los segundos tienen que ser viviendas que tengan ya condiciones para ser transferidas o que tengan el potencial de generar mejoras para ser transferidas y ahí incluso ¿se entiende esto? esto me parece que hay que clarificarlo y todo ese porque ese componente de mejoramiento no necesariamente es el mejoramiento de la vivienda que entra en el plan de mejoramiento ¿por qué? porque las características del mejoramiento para la vivienda que reside actualmente no necesariamente son las adecuadas para quien eventualmente pueda aspirar esa casa entonces casi que no te conviene te conviene que tengas la vivienda rota y que la mejores después no que la mejores y que después se hagan el tren a canje ¿se entiende? o sea las viviendas que ya hayan pasado por el programa de mejoramiento idealmente no deberían ser las que entren a canje porque se supone que se adecuaron a la voluntad de la familia hicieron un contrato un proceso de diseño participativo hicieron todo un quilombo con esa familia si a esa familia la mudas la que venga ¿se entiende? perdiste la oportunidad de que la que viene que es la que se va a quedar sea la que decida cuáles son las condiciones de mejoramiento si tiene el potencial de mejoramiento lo salvas fácil si no lo entiende no y eso lo debería poder decidir pero digo eso porque porque es un montón el margen de no y después cuando se hace el mejoramiento y cuando se mueve la familia es otro tema porque ahí deberías hacer el mejoramiento antes de que se mueve la familia pero también no es un problema gravísimo digamos vos podés dejar un mes mes y medio dos meses no sé lo que fuere mientras haces el mejoramiento la familia todavía no se muda pero no podés hacer cambio ¿no podés? no podés hacer cambio ¿por qué? ¿por qué tiene que generar la opción transitoria? no, no generas porque la familia que se va a la vivienda a la vivienda a mejorar ya tiene vivienda pero no se puede mientras se hace el mejoramiento bajo autopista María bajo autopista se quiere la vivienda de Juana que vive en el barrio vive en YPF Juana que vive en el YPF se va a la vivienda nueva desocupa su vivienda que hay que mejorar y mientras se queda bajo autopista María no la movés no tiene que ser digo lo que demorás es un mes y medio o dos meses la mudanza en todo caso dejás el vector vos ya tenés una vivienda vacía el vector del triángulo que tenés que mejorar no te genera que lo... es cuando vas a... perdón esto perdón que me extendí pero porque me parece que esto te abre la puerta a la otra discusión que es más larga que fueron planteando vecinos y vecinas en YPF por demás de todo lo que tiene que ver con la intervención en el macizo que por ejemplo también puede servir para densificación entonces vos tenés una vivienda en planta baja a la que le podés agregar tres pisos y que ese día le agregás los tres pisos y generás tres o cuatro soluciones habitacionales definitivas por el precio de una digamos para vecino y vecina digamos que es algo que le conviene a la familia tenés una familia que necesita desglose bajo tu pista y podés conseguir una vivienda una vivienda en el barrio que le resuelva el desglose te ahorrá un quilombo enorme ¿se entiende? entonces ese tipo de políticas de tratar de densificar en el barrio de generar oportunidades como para dar respuestas a más de un problema estaría buenísimo que no está ya en el programa de canje pero que lo dejemos listo como para que cuando se pueda meter algún otro programa que tenga que ver con densificación con algo más que este mejoramiento entrar por un tubo ¿se entendió? no sé si se entiende esto como poder pero usted creo que es un canje de propietario a propietario si vos ahí estás metiendo varios propietarios dentro de una misma vivienda no pero poné suponete bajo tu pista tenés una familia viviendo en una vivienda hacinada vive la madre y el padre con una hija con tres hijos y con otro hijo con otros tres y su pareja y viven solo en una casa ellos necesitan tres unidades funcionales a una vivienda del barrio con tres pisos eso le puede llegar a dar una respuesta adecuada yo no creo que se lleve a una familia a una vivienda con tres pisos para mí van a entendiendo el criterio de la secretaría van a mover diferentes familias en tres pisos pero podrían pero no deberían porque porque es como alquilar sería un día para eliminar ¿se puede? no cada uno es niño es como en el edificio en el edificio son tres pisos y cada uno es como en el edificio pero para el edificio es como en el edificio con una habitación en tu piso no, 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 seguro para el edificio es como en el edificio que tenía una visión de la exposición no, 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 eso eso o sea, como obviamente todo esto y esto también hay que dejarlo reivindicarlo es todo con absoluta adhesión voluntaria etcétera de todas las partes que se pueden poder arrepentir en cualquier momento o sea, si en un momento decís uy, no, me estoy mandando una cagada bueno como pasa con una compraventa como con cualquier transacción entre particulares en cualquier lado me arrepiento no te vendo no te cedo nada listo me bajo el padrón me bajo claro me bajo el padrón y entonces eso pero fundamentalmente esto dejar planteado la necesidad de también ir pensando lo más rápido posible en otras operatorias que nosotros por ahora tenemos solo vivienda única como operatoria establecida a esto sería la segunda operatoria y de hecho ya se hacen otras intervenciones en el barrio de construir vivienda encima de eso tendríamos que tratar de atajarlo lo antes posible porque además transmite mucha más tranquilidad al resto del barrio de que digo, si lo único que hay son las viviendas de YPF cuando se acabe eso perdimos si empezamos a a ver otras alternativas de solución habitacional definitiva dentro del barrio que permitan hacer más unidades que es lo que se va a necesitar me parece que vamos también como atajando otro otro sí teniendo en cuenta que son a Luciano a Simona a Jesús y a Walter todavía para hablar no no Walter está Jesús bueno estaría Luciano Simona Jesús y Walter o para tener en cuenta la vez pasada quedó pendiente la pregunta esa inquilino por inquilino ¿sabes? ahora lo voy a ver Luciano lo teniendo ¿sabes? sí bueno buenas tardes a todos y a todas lo voy a tratar de ser breve porque entiendo que estamos apremiados por el bien mi nombre es Luciano Sabello soy asesor de Javier Andrade de la vicepresidencia del planeamiento urbano de la literatura estamos en tono de CGP lo reitero para los vecinos que por ahí es la primera vez que participan en principio me parece que está bueno retomar incluso asentar algunas posturas para que quede en el acta que tiene que ver con algunas cuestiones que ya fueron planteadas por algunos organismos algunos consejeros y consejeros que tiene que ver en principio sin entrar en eso de una cosa o la otra digo no es que una cosa anula o la otra pero para que nosotros realmente avancemos en instancias deliberativas informativas deliberativas y resolutivas necesitamos contar con un poquito más de información y ahí vamos a la cuestión del master plan digo del plan original acá hay una planificación entendemos entendemos que la secretaría no es que hace acciones intervenciones en el marco de una ley a manera desordenada sino que debe haber alguna planificación previa bueno nosotros para entender como la curatoria de canje para poder entender que los vecinos digo hago un paréntesis había un documento comentado que se pidió por favor en la reunión informativa que se elabore ese documento todavía no está entiendo que está bueno que de cara a que antes se resuelva que ese documento esté conformado que tiene que ver con una versión explicada explicada de los dos sería la propuesta operatoria y sería en el caso que recién me llegó el acto acuerdo de canje de las unidades funcionales eso como para dejarlo sentado y que también para la próxima esté antes de avanzar en una reunión resolutiva bueno sin plantear una cosa en la otra el tema del plan integral saber y tener la información de por ejemplo que se sabe que la ley tiene apertura de calles se sabe que en la norma se está evaluando se está contemplando un esponjamiento una apertura de una conformación de manzana bueno saber cuántos son las viviendas afectadas cuántos son las familias afectadas saber esa información y en base a esa información que creo que está bueno incluso hasta reflejarla y agregarla y ponerla en los informes que se hacen en periodos y en los trimestrales saber en función de eso cuál es el universo con el cual estamos discutiendo la operatoria porque si no más allá de la demanda que se pueda generar en las condiciones que dice la operatoria tenemos que saber que esta herramienta tiene que ir de cara a los vecinos y a las vecinas y a dar una solución obviamente a veces hay mucha expectativa en cuanto a esta herramienta por lo que se ve y por las intervenciones y por la duda pero también tenemos que saber qué si se quiere qué es el universo real en el cual podría impactar y podría ser una operatoria que dé una solución eso como primer punto segundo saber si va a haber incluso hay puntos que planteó mi compañero Tomás Capaldo que se tuvo que ir pero que me lo dejó para que lo podamos seguir evacuando es el tema de si hay o va a haber una ventanilla de reclamos para los empadronados entender que el relevamiento por ahí tiene ya varios varios es no antiguo pero debe haber cambiado algunas situaciones ver si va a pasar eso y ver de dejarlo expresado por lo menos en la propuesta después recalcar el costo de implementación y el financiamiento del canje eso me parece que está bueno muchos lo plantearon dejarlo apoyando esa iniciativa esa propuesta y después obviamente coincido en la parte general lo que decía Pablo meterse con la ley 6.131 diciendo que es correlativo a la 6.1.29 me parece que es un error y hasta presta a la confusión y me parece que está bueno dejarlo ¿cómo? a 60.1.31 perdón a la 61.39 lo que habla es habla de parte del polígono pero no esa ley no viene a generar la solución definitiva podemos discutirlo si se quiere no me voy a meter en esa cuestión pero no tenemos que meter todos obviamente porque ya está planteado el tema con el tema de la previsión pero bueno creo que tiene que ver con este tema y no es algo también más estructural después el tema de si se toma como modelo la operatoria de la Villa 20 que tiene que ver con el proceso de reorganización que lleva a cabo el IBC ver si se puede tomar alguno de los artículos por ejemplo o por lo menos consultarlo después la Secretaría creo que es la que termina teniendo alguna iniciativa vos propia pero ver si se puede tomar el tema de que en ese documento por ejemplo el artículo 8 habla de que se podrá otorgar un subsidio de hasta el 100% en el costo de la vivienda a ser adjudicado por Jange según lo que determinen las características del grupo familiar inscrito en este caso sería un registro que sería el que me ha bolido con la sigla sí padron pero dejando planteados bueno gracias Luciano Simona bueno yo soy Simona y represento al sector ex rayoneste represento a la consejera que es ahí la campó y bueno quiero agradecer primeramente a Dios después a a la lucha que hemos tenido a lo del gobierno hemos tenido muchas luchas con mucho tiempo una lucha para tener lo que hoy tenemos en el sector como han podido escuchar todo el tiempo yo no me quejo que tengo problemas no tengo problemas excepto de de clases esas cosas y bueno me pusieron ya tenemos la instalación del transformador nuevo problemas de luz no hemos tenido todo este tiempo pero eso fue una lucha tremenda porque hubo vecinos que incluso no querían que se con este transformador tuvimos que no sé levantarnos entre vecinos que si necesitábamos la luz delegados que estuvieron acá la Lidia también que estuvo gracias a eso logramos que pueda el gobierno trabajar contigo y poder hacer la instalación del nuevo transformador de por hoy no tengo problema de luz en el sector y estamos todo bien excepto como le digo de las vacas que hay postes que arreglar que están un poco mal pero eso nada más y ahora escuché que hablaban de que hay delegados que no que abandonaron a sus vecinos sí hay que se que se puedan o que se entendieron de lo que dicen pero son delegados que se lanzaron para delegar pensaban de que como delegados nosotros tenemos un sueldo no hay sueldo como delegados como varios compañeros delegados a ver acá nosotros como delegados no tenemos sueldo nosotros lo hacemos el trabajo como por amor al vecino por amor al barrio lo conocemos desde que vivimos acá yo a lo menos he venido pisando barrio vivió bajo una cajita entonces eso es lo que a mí más que todo me llevó a luchar por mi barrio para que mi barrio mejore y al padre la señora Aida Tampón que ella estaba como consejera no está ahora solamente yo la represento pero bueno entonces una lucha una lucha fuerte contra mismos vecinos que no quieren la mejoría del barrio y un montón de los que sí entonces hubo enfrentamiento entre pero gracias a Dios ya no tenemos la luz ahora nos falta el único manito que nos ve también el poste y las cuartas que no están las cámaras que no tienen tapa otros que no nos encuentran las roquillas eso es lo único que nos faltan nosotros lo después perfecto y muchas gracias aprovechamos después que está pública la vela y tomamos otra vez los reclamos para darles la solución ¿vale? ¿les parece tenía la palabra Jesús y Walter como para cerrar porque creo que estamos todos ya en el nivel de... puedo decir una cosita y después cerrar bueno voy a hacer cortito porque ya se dijo casi todo y lo bueno es que coincido con todo lo que se dijo veremos después las respuestas igual voy a reiterar algunas cosas también con el tema de las aperturas de calle es importante que tenga una celeridad este laburo del gran canje porque nosotros tenemos cuatro aperturas muy importantes en el sector ferroviario y digo la celeridad porque hay mucha gente que justo en el trazo de la propuesta del trazo de la calle están construyendo entonces me cuesta un montón conseguir esos mangos y para que el día de mañana le diga que tenés que irte porque es la apertura de calle estaba pensando cuando decía compañera ahí del canje de una persona si una persona tiene un inquilino arriba viviendo y si yo quiero irme el macizo podría quedarle al mismo inquilino que está viviendo ahí si tuviera la posibilidad o tendría que sí o sí participar en el padrón si está esa posibilidad ¿cómo es la pregunta? si la pregunta es que si yo como propietario locatario de mi casa tuviera una persona un inquilino arriba y yo accediera a la vivienda nueva yo creo que no sería problema de que el inquilino ya pudiera estar en ese macizo ya o tiene que sí o sí participar en el padrón si son dos unidades funcionales independientes ¿no? o sea usted podría tranquilamente la vivienda quedarse en el macizo si está en condiciones no, no usted como propietario si quiere disponerse de inmuebles siempre y cuando sean dos viviendas independientes debería ser siempre y cuando lo que ponga en oferta sea la vivienda que usted recibe ocupa como su solución única y definitiva la que va a formalizar claro se supone que sí hay muchos vecinos que tienen inquilinos arriba en viviendas que son distintas claro cuatro, cinco si no como me dio una pregunta que salió que podría sugerir una persona lo que nosotros no podemos permitir y lo que estamos proponiendo de alguna manera es lo que usted no puede hacer es poner en oferta una vivienda donde en realidad usted no reside sino que recibe otra familia inquilina no, no que vive en el mismo bloque de los vecinos bueno me gustaría poder participar en esa reunión para poder repropuestar quizás de los vecinos más que propuestas son dudas que tiene y que acá por ahí se están plasmando ahí algunos compañeros que la estoy anotando que son importantes después otro tema quizás el jueves también la reunión de servicios públicos podría preguntarle a las empresas la duda que tengo de por qué algunos compañeros decían por qué no la continuidad de la electricidad no puede ser soterrada ya que en Cristo Obrero si es soterrado está funcionando si funcionó o no funcionó y si no funcionó nos tienen que levantar todo lo que está en Cristo Obrero o si funcionó como en el 104 también que se hizo soterrado y hicieron los domicilios dudas que tengo a ver si me las pueden fundamentar de por qué sí y por qué no yo creo cuando en principio se habló del soterrado me pareció una buena idea más allá de que dicen que a veces los transformadores funcionan yo creo que los transformadores deben pedir una capacidad y la informalidad que hay adentro de que la gente no se toma un control quizás por misma necesidad de que se corta la luz y se pasa una fase a la otra tiene el acceso libre para conectarse una necesidad porque ahí la gente no puede esperar dos o tres días y se pasa en otra fase yo creo que el soterrado debe ser una buena posibilidad una obra muy buena para que los vecinos tuvieran una bajada de línea independiente siempre y cuando esté un buen balanceo de línea pero quizás se lo voy a preguntar quizás directamente a la empresa en la mesa no mucho más ya se dijo todo muchas personas hicieron todo y no quiero filmar gracias Walter para ¿puedo decir algo? está Walter y todavía no habló claro bueno quería banterando porque le puedo darle un cachito de tiempo por referente ya igual se dijo todo yo quería consultarte por el artículo 11 digo las dos familias se ponen de acuerdo ustedes reestan en el ex acuerdo y se firma no hay nada que hasta la secretaria no se manda de acuerdo hay un modelo de acuerdo si, si, está mal mi duda porque ustedes cuando entregan una vivienda una vivienda nueva tienen unos criterios para solicitar la vivienda las personas por habitación depende la edad del chico depende la edad del chico y demás ahora si los vecinos se van a poner de acuerdo a ellos en la vivienda tal vez en la cuerda al que lleguen tenemos que dejar de lado esos criterios que ustedes establecieron o sea, de alguna manera ustedes van a intervenir y intervenir como para que la vivienda que el vecino va a ver en existencia del barrio cumpla con esos nuevos parámetros y la vivienda que le van a entregar nueva también cumpla con los parámetros de la necesidad de ese vecino no va a ser cuestión que por un acuerdo entre vecinos se terminen las dos familias hacinadas igual al final le estaban haciendo todo esto para que esto pase yo digo ¿se ponen solo de acuerdo las partes los dos vecinos ya está o la secretaría de alguna manera va a decir no la vivienda no la vivienda no la vivienda no ahí está la vivienda porque está en claro nos carga el todo el once es 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 muy importante lo que está lo que está planteando Walter dejar en claro que por más que esto sea por más que esto sea por más que realmente sea un acuerdo que el partner nosotros parte de la intervención perdón acceda a una vivienda conforme a una vivienda conforme a la composición de su grupo familiar sea que va a vivienda nueva o sea que va a una vivienda en macizo nosotros no podremos soltear eso por eso en el padronamiento del cruce las opciones que tiene una familia va a ser de acuerdo también a la composición de su el acompañamiento lo vamos a hacer y lo tenemos a nosotros la reacción de toda la operatoria lo harás que vas a hacer armar ambos padrones y publicar ambos padrones si claro en otros barrios yo participo en otros barrios entonces digamos el IBC cuando viene una familia con determinada composición familiar estudia las necesidades cuando ellos van y dicen bueno para vos lo que vos necesitas conforme a los criterios que yo tengo de adaptabilidad yo te puedo ofrecer esta y él digamos eso es lo voluntario anotarme y ver cuál de todas esa vivienda es que no es que agarro cualquiera porque así como está redactado como viene la responsabilidad de todas las partes es como bueno nosotros ahora nos ponemos acuerdos vamos ahí y bueno vivimos todos apretados mejoremos entonces la redacción porque el espíritu la pregunta era más que eso si es una cuestión de redacción o de decisión de no participar de este mejoremos la redacción mejoremos la redacción y si hay alguna propuesta le parece pasamos fecha de convocatoria para esta mesa de redacción en donde vamos a hacer muchísimo con el reglamento de pasar artículo por artículo y mejorar la redacción en todo caso incluyendo las propuestas que ya se dijeron que van a estar en el acto vamos a hacer un limpio las propuestas sobre el borrador las modificamos y redactamos artículo para ti o sea que el temario o sea que el temario vamos a seguir trabajando grande nosotros la redacción de los vecinos todavía no no entonces seguimos así como estamos porque si digamos vamos a armar el temario lo propongo que Walter no había terminado perdón si quiere lo que dice lo que dice con los poquitos que somos si hoy decidimos consignar igual está mal y si lo cambiamos también está mal y por ahí para la próxima volver para darle vuelta al tío porque hoy empezamos la reunión y tomamos una decisión respecto a eso si bien es cierto que es igual que son pocos que tomamos decisión pero creo que hay un acuerdo con el principio de tomar esta propuesta del socleado un primer suplente y un segundo suplente o no o no sé si estamos todos de acuerdo era una alternativa por ahí ya hablamos de la propuesta y hacerlo participar más a los delegados que queden participar porque yo más allá lo que tengo trabajando un borrador ¿no? esto es un borrador no estamos negociando ni vendiendo ni nada estamos haciendo propuestas con los delegados consejeros entes del gobierno estamos todos lo que yo quiero proponer es dice que usted hace nosotros que se fue el señor de la defensoría también me hubiera gustado que esté ellos pero estamos nosotros que somos los consejeros del barrio que ustedes en vez de ser no sé cuánta gente se mató en esta semana para 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 la defensoría 29 bueno es muy poquito entonces en vez de sortear 10 ¿por qué no sortean 20? porque hoy vinieron 3 y podían quedar esa gente que ustedes sortean puede salir segundo tercero pero no pero quiero que para que la gente entienda lo que ustedes van a hacer no van a saltar 10 van a saltar 20 para que no pase 30 mejor para que no pase todo lo que está todo la próxima reunión la próxima reunión de urbanización en 15 días va a ser el miércoles bueno porque la verdad que yo lo tengo arreglado los viernes para estar sentado acá en esta más buena lo pueden cambiar después lo vemos el señor el señor el señor entiendo porque había me ha pedido así yo quería hacer una contra propuesta de lo que se dijo al principio no tiene que ver con la participación me parece como que en otros ámbitos cuando hay una cuestión participativa y para no no sacar el espíritu de la ley de la T3.4.3 y el TSGP de la 6199 me parece que lo que se puede hacer es primero en función de saber qué capacidad tenemos si va a ser acá tenemos capacidad para 60 personas ponele a plantear una cuestión por un tema de cuando hoy los éramos éramos 60 o sea plantear el instanciamiento en función de eso número uno con ese criterio después a ver si son 60 por ejemplo sabemos que el TSGP tenemos que ser 25 integrantes ver si la secretaría tiene la disponibilidad de ser no sé 4 o 5 colaborantes que son los que pueden sostener la actividad porque si no no se puede sostener la comunicación pasar los pagos digo la organización del espacio eso como primero poder la participación de que se puedan anotar 30 y que no haya un sorteo que haya una cuestión de orden que incluso la secretaría le responda a qué orden de prioridad con una fecha establecida entiendo que se está manejando así después se sortea pero poner un orden y que respetar ese orden y los que no entraron que poder invitarlos al TSGP que viene de ninguna forma lo podemos permitir porque no queremos ni podemos dejar la orden discrecional nuestro el orden de quien se inscribe para presentar la decisión justamente el espíritu de que sea por sorteo de que participe la defensoría que es para que haya un representante por sector acompañando a los consejeros y un vecino sorteado cada uno de los consejeros se lo deja a la libre y para dejar a la libre un reclamo a un vecino o un tema a plantear me parece que nunca si ese vecino salió sorteado nadie lo puede traer esa cuestión más allá de los delegados los consejeros que eso se entiende pero un vecino que quiere participar entonces si no se ha sorteado nunca significa que nunca va a venir entiendo el contexto de pandemia bueno nosotros el consejero que dijo el consejero digo bueno para no incluyen eso me parece como que está buena dejar el criterio que sea que se anotaron no entraron dentro de los 30 que sigan para de esa manera si hay un orden yo mando un mail o mando un mensaje y hay un orden de los que vos vas recibiendo pero tiene el IJES o no tiene el IJES si vas anotando en el plazo si dan una lista de plazo ingresan digo muchas veces las audiencias públicas son así en la lista han tenido la garantía podemos ver el tema también el plantaje el tema de la garantía porque sabemos que los que se mudan a la vivienda nueva tienen un año de garantía estaría bueno que aclaren cuánto da la garantía en la vivienda de Macillo porque tendría que tener también una garantía del vecino vecina o familia pero se tiene que garantizar que esté en buen estado la vivienda y eso lo tiene que garantizar con una garantía si no con yo me mudé las masillas y luego que después tiene problemas aquí no arreglar pero para estar en el padrón en el que a ver yo no es voluntario o sea vos voluntariamente elegís la vivienda nosotros la habilitamos para que se oferte vos voluntariamente accedés a esa vivienda porque ¿quién te va a dar una garantía? si vos voluntariamente es un iguoso vos estás haciendo una vivienda que está en condiciones de acuerdo a tus posiciones y técnicamente ahora si esa vivienda de repente tiene problemas de mantenimiento o lo que sea vos accediste a esa vivienda es voluntario nadie te obligó pero estaría bueno que lo dejen en claro que se tienen que acercar a los dos de las personas porque no hay garantía gracias y celebramos el estado en el ámbito de la reunión por la semana el día de pasado así que la fecha de la reunión gracias gracias de la reunión de la reunión la reunión de la reunión